Estuvimos jugando el combate, su combate mucho más difícil que el anterior, pero es ganable, es absolutamente ganable, mucho más difícil. El anterior era complicado, este es mucho más complicado, el porcentaje de victoria es mucho menor que en el anterior. Si él lo hace perfecto, no es ganable, si él hace todo lo que tiene que hacer, no es ganable, pero yo cuento con que Barbe se va a cagar encima, ante un dios, cuento con que fallará y hará cosas mal, yo también las haré, pero cuento con que él haga más cosas mal que yo, y cuento con intentar ganarle y ganarle. Pero sé que es muy complicado, soy consciente de que si él hace bien las cosas, y él interpreta correctamente la partida, no le puedo ganar. Pero cuento con que se cague encima, cuento con ello, sé que él juega mucho a Pokémon, me da igual, cuento con que la cague, y con yo jugar bien. Hay varias brechas en las que puedo incidir, y espero no fallar en ninguna, espero no hacerlo, voy a hacer todo lo posible para no hacerlo. Hay varias situaciones en las que puedo sacarle ventaja, pero es muy complicado, es realmente un matchup jodido. Más allá de eso, estoy bien, estoy como siempre, bien, tranquilo, y con ganas de jugar. Pero soy consciente de lo difícil que es, y de lo frustrante que es jugar contra su equipo. Jugar contra su equipo, lo vais a ver, es muy frustrante, muy frustrante, ¿vale? Entonces, pues eso, vamos a sufrir, vamos a rajear hoy, porque jugar contra él va a ser rajear, y vamos a pasarlo mal. Yo espero que vaya al mejor de 5, espero, por el espectáculo, porque esta es la final del torneo. La final del torneo es esta, y espero que vaya al mejor de 5 por el espectáculo, y luego ya lo que tenga que pasar. Pero esperemos que vaya al mejor de 5, molaría al mejor de 5, sería bonito. Ojalá vaya al mejor de 5. Bueno, ojalá vaya 3-0, pero para mí, pero eso es imposible. O sea, mucho, muy desubicado tendría que estar Barbe para perder contra mí. Puede perder una partida, incluso dos, porque se le vaya a la olla, pero si pierde 3 partidas seguidas, es imposible que pierda 3 partidas seguidas. O sea, alguna me la va a ganar seguro, porque tiene una compo que me debe ganar a la mía. Pero vamos a contar con que va a fallar. Vamos a contar con que no va a hacer todo lo que tiene que hacer. Igual que no lo hizo Hitbox, igual que no lo vamos a hacer ninguno. Porque ninguno son profesionales. Barbe probablemente sea de los que más saben que vayan a jugar el torneo. Y es un rival duro. Bueno, aparte de que es un organizador, imagínate. O sea, si es organizador algo de Pokémon, sabrá. Más que yo. O sea que, bueno, pues obviamente tenemos una desventaja ahí, pero... Nada que sea insalvable. Es salvable, es ganable. Barbe es ganable. Pero es muy difícil. Así que vamos a hacerlo lo mejor posible. Yo tengo varias win conditions, que son cosas que no os voy a contar aquí y que os contaré pospartido. Y bueno, pues la verdad es que se tienen que alinear un poco a las estrellas. Pero no pasa nada. No pasa nada. Vamos a ver si se alinean las estrellas. En peores plazas hemos toreado. También os lo digo. En peores plazas hemos toreado. Es ganable. ¿Vale? Nos ha echado una mano a alguien externo. Porque nosotros veíamos el combate totalmente inganable. Erick y yo estuvimos entrenando ayer por la noche y yo me fui a cama diciendo... ¡Qué putada! Voy a jugar para perder. ¡Qué aburrimiento de combate! ¡Vaya puta mierda! Y hoy me levanté con un WhatsApp de una persona. Que me dijo... ¡Oye! Reunámosnos. Puedes ganar. De esta manera. Me reuní con él hoy al mediodía cuando tal, con Erick y con él. Y nos dio una estrategia con la que se le puede ganar alguna pelea. Y contando con eso, más con que se cague encima... Existe la posibilidad de ganar. Existe. Y yo con eso me llega. Yo solamente quiero jugar un partido que no esté perdido nada más empezar. Y este no lo está. Se le puede ganar. Se va a tener que cagar encima, pero yo cuento con ello. Cuento con ganar el mindgame. Él sabe más de Pokémon. Yo sé más de juegos mentales. Así que vamos a ver si se caga encima delante mío. Y lo atravieso con mi arma de asta. Ni más ni menos. Estoy tranquilo. Sé más o menos lo que tengo que hacer. Espero no hacer muchos misplays, tío. Espero no hacer muchos misplays. He planteado más o menos el combate. Hemos entrenado más que para el anterior. Habremos entrenado tres horas o cuatro horas, por lo menos. Es que ayer nos hemos quedado hasta las mil jugando al... Al Lego, tío. Ayer tenía que haber cerrado a las doce. Ayer tenía que haber cerrado a las doce. Y al final nos hemos quedado hasta las dos y media de la mañana jugando al Lego. Es que se nos fue la olla ayer. Con el puto Lego de los cojones. Es que está muy guapo el juego. Está muy guapo. Pero se nos fue la puta olla. ¡Permíteme que me fume 300 porros en la puerta de la casa de mi puta madre! Gracias por esas 20, tío. Espero que todo muy bien. Gracias por apoyarles, tío. Ya sabes que te lo agradezco mucho. Permíteme. Muchas gracias, tío. Te mando un abrazo fuerte. Nada más. Es que no os puedo comentar nada del combate. Porque puede estarme viendo su entrenador. Así que... Que gane el mejor, no. Porque el mejor es él. Que gane el que mejor juegue. Que espero ser yo. Nada más. Nada más. Trece minutos. Siento haber empezado tarde, pero... Bueno, necesitaba tiempo para entrenar y tal. Y estuve haciendo el combate. Y es que realmente es jodido, tío. Es que tiene dos win conditions que son... Muy fuertes, tío. Incluso tres, podríamos decir. Tiene tres win conditions. Que a lo mejor luego hace... Cosas que no espero, tío. Pues yo... Espero que haga lo que tiene que hacer, tío. Porque es que ayer Hitbox hizo cosas raras. Que a lo mejor estamos nosotros equivocados. Y a lo mejor Hitbox hizo lo que tenía que hacer. Y yo hice lo contrario. No lo sé. Pero espero que este no vuelva a salir con cosas raras. Y me vuelva a desubicar absolutamente el combate. Espero que no, la verdad. ¿A qué hora es? En diez minutos. Espero que no, tío. Y si es así, pues bueno, pues... Intentaré lidiar con él. Intentaré lidiar con él. Es que no... No lo sé. Ayer fuiste de los más sólidos. Sí, ayer jugué bien. Ayer jugué bien. Pero creo que también Hitbox estaba un poquito nervioso. Y no jugó del todo bien. Hizo algún misplay grande. Y eso me ayudó. Porque le clavé bastantes jugadas. Muchas predicciones. Pero seguramente sea de los que más predicciones clavaron ayer. En un solo combate. En un solo mejor de cinco. O sea, yo ayer clavé muchas predicciones. Pero claro, es complicado. Es complicado. Es complicado. Y Barbe sabe jugar. Más que Hitbox y más que yo. O sea, Barbe obviamente es un tío que lleva muchas horas en el Pokémon. Muchas más que yo. Es un tío que sabe jugar mucho. Y que ha jugado competitivo también. Hombre, tampoco... No ha competido, pero ha jugado competitivo. Y está más habituado al sistema. Entonces, es cierto que es más peligroso. Es un rival más peligroso. En cualquier caso, yo voy a jugar como me gusta jugar a mí. Voy a jugar agresivo. Con cabeza, pero agresivo. Y bien. Y si en el turno cuatro. En el turno cuatro. Las cosas van bien, es ganable. Si en el turno cuatro vamos mal, no se puede ganar. Para que lo sepáis. Turno cuatro, turno cinco, ya va a estar decidido el combate. O es ganable. O hemos perdido. No hay un está ganado. Bueno, hay un está ganado. Hay un está ganado. Que es que... Que es que... Que se alineen las estrellas. Si se alinean las estrellas, le gano en tres turnos. Pero eso no va a pasar. Pero si se alinean las estrellas, le gano en tres turnos. Pero eso no va a pasar. Eso no va a pasar. O sea que vamos a contar con que... Obviamente, él va a jugar muy bien. Y yo voy a... Hacerle caca en la puerta de casa. Es con lo que hay que contar. Le voy a cagar en la puerta de casa. Y quiero ver cómo reacciona. Simplemente. Va a depender todo de eso. Del cagadón que le deje en la puerta de casa. Más allá de eso, no puedo... No puedo decir nada más. Vale. No tengo ni siquiera una tabla de opens. Ni de counters. Ni de nada. Lo único que tengo es esto. Que son sus pokémons. Para no olvidarme de ninguno de sus ataques. O sea, no tengo ni esquema. Ni libreta. Ni nada. Voy a jugar con lo que sé. Con lo que aprendí de la aventura. Y con lo que practiqué con Eric. O sea, voy a jugar con lo que tengo. Con lo que sé. Y vamos a ver si... Vamos a ver si no me la lía, tío. Vamos a ver si no me la lía. Tiene un equipazo, eh, chicos. O sea que sí. Tiene un muy buen equipo. El cabronazo. Y lo tiene con buenos ataques. Es que tiene un muy buen equipo. El hijo de puta. Tiene un muy buen equipo. El hijo de puta. Sí. Es que lo tiene. Es que lo tiene. Es la realidad. Tiene un combo bestial. Absolutamente bestial. Es una pasada. Tiene una muy buena combo. Muy, muy buena combo. Y no sé con lo que va a jugar realmente. O sea, sé con lo que no va a jugar. Con uno de ellos. Pero... De lo demás. Es que no sé lo que va a hacer realmente. Puede jugar con cualquiera de los otros cinco. Los otros cinco son buenos todos. Es que puede hacer lo que le salga de los cojones. Puede hacer lo que le salga de los putísimos cojones. Y con todo es peligroso. Con todo es peligroso. Y yo no tengo una estrategia como tal. O sea, tengo una estrategia un poco. Pero voy a dejar un poco ver que pasen las cosas. ¿Sabes? Y ver cómo juega él. Es que no sé ni con lo que voy a empezar. Tengo un lío en la cabeza ahora mismo. Que no os lo podéis ni imaginar. Tengo un puto lío en la cabeza. Es que no... No... No sois conscientes. Este combate es... Cuatro o cinco veces más complicado que el anterior. De verdad. Este es complicadísimo este combate. Tengo un lío. Es que no sé ni con lo que voy a abrir. Ni contra lo que voy a ir. Por tener claro, no tengo claro ni lo que banear. O sea, es que no sé ni qué hacer. Ni qué hacer. Y no es nerviosismo. Es que no lo sé. Es que no lo sé. Es muy complicado, tío. Porque aquí hay varios baneables. ¿Sabes? O sea... Hay varios que me dan un por culo, pero terrible. Es una pasada. No... No es fácil. No es fácil decidir. Eso, eso. Tú despístalo. Ojalá. Ojalá estaros despistando. Ojalá, tío. No sabes la ilusión que me haría estaros troleando y tener preparado una estrategia infalible con la que aplastarlo. De verdad. No sabéis lo que me gustaría. Pero eso no es así. Por desgracia, no es así. Bueno, me voy a ir metiendo en el Discord. Porque en brevas... Vamos a tener que estar... Vale, vale. Menuda ride. ¿Sí? Sí, sí, sí. Madre mía, de repente aquí todo el mundo. ¿Quién falta? Y Luyander. Vale. Bueno, os voy explicando a vosotros de mientras un par de cositas. Mira, Sánchez está aquí. Hola. Vale, perfecto. Un par de diferencias que vais a notar hoy en Showdown. Si clicáis arriba a la derecha, donde os sale el nombre, os sale vuestro personajito. ¿Vale? Clicáis en el personaje y podéis seleccionar vuestro avatar. El link para entrar en el Showdown privado este... Sí, voy. Te lo vuelvo a pasar. Está aquí en el canal de Coach. Correcto. Si miras en el canal de voz que se llama Coach, aquí en el bocadilito que dice Open Chat o Abrir Chat, te sale el link del Showdown este. Vale, entonces, una vez de introducimiento... Perfecto. Os podéis seleccionar aquí, clicando aquí, vuestro avatar personalizado. Y luego, para esto, con la señal del megafono este, os podéis controlar la música. La música será la que teníamos preparada para el juego, ¿vale? Entonces, si queréis poneros vuestra música adelante, si no, pues la del juego está muy guapa. Y bueno, dentro del Showdown veréis que los escenarios os van a sonar de algunas partidas que ya habéis podido hacer dentro del juego, o bien el escenario que teníamos preparado para el torneo. Entonces, la misma información que ya teníais de cara a las otras partidas de torneo, el juez va a estar recogiendo la información de qué Pokémon baneáis, se va a informar al otro equipo mientras reciben la información, se os otorgará a la vez, y luego durante la partida os van a estar contando 45 segundos, entonces a los 20 y a los 10 os van a ir avisando para que aceleréis. Y nada, tendréis un minuto para hablar con vuestro coach en cuanto se termine la partida, más entre 30 y un minuto para hablar de qué Pokémon vais a banear, y entre 30 y un minuto para decidir a ver cómo va a ser vuestra alienación después del baneo, ¿vale? Y nada, si hay alguna duda, alguna consulta o lo que sea, ahora es el momento. Todo claro. Todo claro. Muy bien, pues os vamos a ir dividiendo en match 1, match 2 y match 3, dependiendo de cómo estáis alineados en el horario, que sería en el match 1 se van a quedar Ilu y Pandarina, en el match 2 van a ir Daz y Yander, y en el match 3 van a ir Barbe y Chokas, ¿vale? Entonces ya os muevo yo y os voy repartiendo ahora, ¿vale? Cualquier duda lo podéis consultar o al juez que esté con vosotros. Vamos a ello. Gracias. Nos ha puesto aquí con el chocas Con el activo That's right Os quiero escuchar la estrategia A ver si puedo sacar algo en claro ¿Has practicado mucho chocas? Sí, cuatro horas Qué cabrón Aun así, te lo digo ya Y no lo digo por quedar bien Lo tienes todo de cara Chocas, de verdad Nosotros hemos estado practicando bastante también Y yo lo veo al revés Joder, pues a mí Eric me estaba pegando unas tundas Joder Me estaba poniendo para escurrir Pero es que es rarísimo de jugar Pero está guapo Yo creo que van a ser partidazas A mí me va a gustar Yo espero que sea al mejor de cinco real O sea, que lleguemos a las cinco partidas Estaría guapo Sí Hombre, a mí me molaría, sí Creo que va a ser chulo Pero ya te digo que, joder Las he pasado putas Absolutamente Mucho más que con hitbox Este matchup para mí Es bastante más complicado Sí, nosotros Este es mucho peor que el de Susy de ayer también Ay, pero bueno Lo vamos a pasar bien No chocas Eso sí Hombre, eso seguro A mí me encanta Ahí, escutad lo que es lo importante Correcto Pues nada Os voy a ir repartiendo entre los canales ¿Vale? Tenéis eso Un minutito para ahora decidir el ban Luego os junto Os doy la información Tenéis un minuto más Y luego ya empezaremos el combate ¿Vale? Ok Muy bien Vamos a ir Suerte, Choca Suerte, Eric Cuapo Suerte Eh, muteo Muteo Espera, te he dado un segundín Muteo, muteo yo también Vale Muteo Muteo Un minuto Un minuto tenemos Vale, pues me muteo un minuto más Muteo 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 Me desmuteo Pues les voy a ir moviendo Vale Vale Chicos, estaba muteado porque estábamos hablando de cosas de estrategia, ¿vale? Vale, ahora No te vamos a escuchar, Choca No te preocupes, hombre No, no, lo sé, lo sé Si no es por desconfianza Es simplemente por tranquilidad No es porque desconfíe Es porque desconfío Vale, va, cuando queráis, chicos Vale, cuando queráis Compartidme pantalla, porfa Tengo que compartir, te espero, sí Ahora Vale Claro, esto Hay que dar la música de una antes de que empiece la partida Porque si no me va a dejar loco No, se supone que ahora está low la música, ¿no? La Bájala un poquito, por si acaso Porque Shoutdown siempre hace de las suyas Y puede reventarte los tímpanos igualmente Sí, eso es un factor psicológico, ¿eh? Quedarte sordo al principio del combate Sí, sí, sí Ay, ¿nerviosos? Un poco, ¿eh? Está reñido, ¿eh? Estoy bien, yo estoy tranquilo Pero Yo creo que es un matchup muy divertido, ¿eh? Sí, muy divertido Pero con mucha RNG Y a mí los matchups de RNG no me gustan mucho Pero sí, sí Vamos a ver qué tal está Espero que el RNG Lo mismo que con Hitbox Yo no pido que no haya RNG Pido que el RNG sea equilibrado Ya está, nada más O sea, lo único que pido es que el RNG sea divertido Para los dos, ¿sabes? Que sea algo bonito Nada más Y que sea una parte bonita del juego Vale, pues ¿Me tiras invite? Sí, ¿cómo te llamas? Me llamo Shokas Tal cual Shokas Correcto, en minúsculas Espera, que me puedo poner mi... ¿Podemos poner nuestro avatar, no? Algo así Sí, correcto ¿Cómo se pone? Si clicas ahí Si clicas en tu nombre arriba a la derecha Te permite cambiar el avatar ¡Oh! Esa es A ver... Antes Grefg se ha puesto el tuyo Porque es que es muy gracioso, Grefg No sé si lo sabes Ya, si es una persona que me gusta hacer bromas Si no te sale Tendrás que actualizar No, no, me da igual Me pongo esta que me gusta Como a tu don dozo, ¿no? También le gusta Efectivamente Efectivamente A mi don dozo le gusta hacer bromas también Shokas, mira a ver si me puedes compartir Que no me sales Si no me meto vaya partida Yo no estoy compartiéndote No, pero si no Me meto dentro de la partida en un momento Te comparto, te comparto Sí, sí, no me importa Vale, ahora ves No, creo que es una cosa de los permisos de Discord Pero no importa Me meto dentro de la partida En cuanto estáis dentro No te preocupes Es que no me deja ir, Libre Vale, me ha tirado la... Es que este canal está oculto Es por eso A ver si me mueven No te preocupes Vale, es que estáis en un canal oculto, privado Por eso no puedo Es posible, es posible Sí, sí, es 100% Entro a la partida y ya está No te preocupes Vale, vale Vale, pues cuando queráis empezar Podéis empezar Vale, pues cuando me tires Invite, le doy Ok ¿Me podéis recordar los Vans, porfa? Dragonite y Dragonite Os habéis pisado y no me he enterado ¿Qué has dicho? Dondoso y Dragonite Vale, Dondoso y Dragonite Perfecto Muy bien Pues mucha suerte, Chocas, tío Suerte, tío Que vaya bien Vale Él me ha baneado a Dondoso La pregunta es ¿Le voy agresivo o no? Voy a pensarlo un poco ¿Le voy agresivo o no? ¿Jugará con Greninja de Open? Es que me gusta la idea de jugarle agresivo Pero Se cagará encima No puede bloquear malos dos Voy a jugar un poco pasivo En early game, vale Un pelín pasivo solamente Voy a abrir con Chestnow Y voy a abrir con Dusclops Y luego los otros van a ser Vasco Y el bicho Vamos allá Vale Abre directamente con Dusclops Eso es interesante Eso es muy interesante Vale, me va a meter Fake Out A Ramón Así que lo voy a proteger La pregunta es ¿Le debo de meter Directamente el fuego Al Dusclops O a la Poppy? Le voy a meter a Poppy El combo yo creo Me voy a proteger De su fuego De su posible fuego Y de su Fake Out Porque me quiere hacer Fake Out y fuego En Ramón No, fuego no me lo puede meter En Ramón Solamente me lo puede meter En este Espero que se cague encima Vamos a ver si se caga encima Porque tengo inmunidad Al fuego Entonces yo le meto El Will A Thor Vamos a hacer esto Voy a protegerme Eso es El Fake Out Se lo bloqueo Y se caga encima Y me tira las dos cosas Perfecto Le burneo la Poppy Y ahora Poppy está Bastante inutilizada La clave ahora de este combate Reside en que yo pueda matar a Poppy A golpes en ella La cosa es que Seguramente Me ha abierto con el Dusclops Es raro que me abra con el Dusclops Creo que le voy a pegar Brick Break Directamente Porque ya no me puede bloquear El ataque No creo que vaya a Swapear Porque la tiene Burnt Y no creo que le interese Recibir un golpe Con otro Pokémon Con esto le puedo bajar la defensa Y podría Atacar también con el Payaso Así que lo que voy a hacer Va a ser pegarle con Planta No, Planta es mala Contra Steel Creo Me tengo que abrir la tabla de tipos 20 segundos Con la Planta le pego menos Al Acero Vale, entonces Creo que lo que voy a hacer Va a ser Brick Break Vale, le voy a hacer Brick Break Y le voy a Burnear al otro Y los voy a tener ya los dos Burneados Voy a hacer esto Play Through No hay problema Yo le meto un Ostion Está Burnt Lo cual me viene muy bien Night Shade Me pega Ok Y fallo Empezamos con el RNG Y empezamos ya con el RNG Con la puta fiesta de mierda del RNG Ahora La cosa es Él va a intuir que yo me voy a proteger Que mala suerte tío De verdad Es que esto me frustra mucho del Pokémon No puede Un juego no puede ser competitivo Con un 85% de posibilidades Y que falles todo el rato O sea, es muy aburrido esto La verdad Hace que Que el esfuerzo que le pones a las cosas No valga para nada Es muy frustrante Intuyo que él sabe que me voy a proteger Pero me tengo que proteger anyways Y voy a intentar matarle con Shadow Ball Voy a intentar matarle con Shadow Ball Vale Creo que puedo matarlo con Shadow Ball Master Burn Creo que sí Así que lo voy a intentar Vale Night Shade a mí Y el Shadow Ball No se muere de milagro Pero aguanta un turno más Solamente Aguanta un turno más Vale, la pregunta es ¿Debemos evitar daño O me la juego a otro Protect? A un 50% ¿Cuánta vida tiene? 8 Un 10% de la vida Yo ahora lo mato de un golpe más Me la juego a un 50% de Protect Porque no voy a poder pegar antes Creo No voy a poder pegar antes Porque su Poppy es más rápida que el mío Creo recordar No voy a poder pegar antes Me la juego a un 50% de Protect Y que me sobreviva 20 segundos Qué pena no haberle quemado Tío 10 segundos Voy a pegar Creo que pego un pelín antes Y burneo a este No, no pego antes Qué pena Da igual Porque aguanta solamente un turno más Night Shade Le burneo Y no le quema otra vez Nada, es horrible este juego De mierda O sea, es que es muy cansino Jugar así Me aburre jugar a este juego de mierda Es un 85% de posibilidades De darle Me aburre Es que me aburre mucho jugar No sé qué hago compitiendo En este puto juego de mierda O sea, está mal hecho Yo no sé qué le pasa Ahora estoy Prácticamente perdido el combate Ya Es muy aburrido jugar Este juego de mierda Tenía que haberme curado Además Semi-splayado Tenía que haberme curado Aquí Es muy aburrido jugar Este juego de mierda Ahora ya Ahora ya no sé qué hacer Voy a hacer Voy a sacar al bicho Creo Voy a sacar al bicho Creo Voy a sacar al bicho El RNG no me acompañará En ningún momento Me imagino ¿Verdad? La pregunta es ¿Va a sacar al Greninja? Voy a ser yo el último en atacar Le tengo que meter un Thunder Que sea lo que Dios quiera Porque total No me va a salir nada Esta partida Así que le voy a meter un Thunder ¿Vale? Y ya está Y me la suda Voy a hacer el Soft Boil No me va a entrar Me va a morir el Pokémon Y ya está Playthrough Vale Le aguanto Thunder No lo paralizo ¿No? Que raro El RNG no va a estar nunca de mi parte Me imagino Ya me imagino Ya me imagino Que el RNG no va a estar nunca de mi parte Que divertido es este juego Que divertido es este juego Tío Eh Es que ya prácticamente he perdido No lo mato ni siquiera De un Thunder O sea que le voy a meter Flamethrower Supongo El Greninja me atacará al bicho Si creo que me lo mata Pero no estoy muy seguro Es que me aburre mucho jugar a este puto juego Eh Vale vamos Vamos a jugar así No me voy a proteger Estoy hasta los cojones 20 segundos Muy muy efectivo Se lo mato Ah ya está Ya perdí Que mierda tío La verdad No se puede jugar Es que no Es un juego al que no se puede jugar Simplemente Es muy aburrido tío Es de verdad Me aburro un montón tío Ahora me va a burnear Y yo no lo mato Y yo no lo mato de un golpe ¿Verdad? A ver no sé que le meta un crítico Pero no creo que se lo meta Y él va a bulkearse Y ya se acaba la partida Una pena Me tenía que haber curado con el Dusclops Podía haberlo salvado Si me curaba con el Dusclops Pero es que me Me aburre O sea me destroza mentalmente Que el juego no funcione ¿Sabes? Me aburre mucho tío El hecho de tirar habilidades Y que nunca den mis habilidades ¿Sabes? Es en plan Me aburre tío Es que me aburre el puto juego Me aburre Es muy aburrido Extremadamente aburrido O sea no No tiene más O sea si Si el fuego llega a entrar La primera o la segunda El combate cambia Porque con el segundo turno Puedo pegar y hubiese muerto el fantasma Me quedo en uno contra uno Contra su Conkeldur Y le gano Pero no ¿Por qué? Porque no funciona el juego Porque está mal hecho el juego Está mal hecho Y en la página No funcionan correctamente los porcentajes Y tú A mí me paralizan Y me paraliza Me paraliza y me paraliza ¿Qué posiera de ese ahí De que te toque tres veces paralizar? Bajísimas Pero da igual Porque el juego está mal hecho Es un juego de mierda Está mal hecho Es muy aburrido Entonces pues no No me divierte jugarlo Porque yo estoy jugando bien Es cierto He hecho un misplín con dos cruz Pero da igual Muy buen combate chicos Muy aburrido Si es que es muy aburrido Jugar contra el RNG Pero bueno Si es GG supongo No se Bueno Os dejo Este minuto Para que habléis Más el minuto Para elegir el ban ¿Vale? Y enseguida Os vuelvo a subir Para arriba ¿Cómo estás tío? No es que no tengo ganas De seguir jugando La verdad O sea No tengo ganas De jugar al juego Me parece un juego de mierda Está mal hecho Y no O sea Es como jugar contra un muro Me aburro Me aburro tío Es que no 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 Céntrate Recuerda tus ganas Tu sed de sangre Chocas Recuerda por favor Tu sed de sangre Sabíamos que el combate Se iba a los 5 matches Ya ya Pero da igual Lo sabíamos Que la suerte Iba a decantar Lo mismo ahora Barbe tiene mala suerte ¿Vale? Él ha fallado un fofato también Sabíamos que esto Se iba a los 5 matches Que iba a ser muy asqueroso Que iba a haber mucho RNG ¿Vale? Recuerda tu sed de sangre Hay que aplastar a Barbe Hay que aplastarlo Ahora ellos nos van a banear Seguramente A No lo sé A Dusclops O a Bicabo Ahora podemos salir con Don Dozo ¿Vale? Y Esta se gana tío Esta se va a ganar Esta se va a ganar Tú has jugado perfecto ¿Vale? Has jugado perfecto Has sido el puto Segundo Fuego Fatuo Ya es que se oye La verdad O sea no Es que me aburre Simplemente me aburre Si no Has visto que era de libro Tal y como lo habíamos entrenado O sea Ibas a ganar de la misma forma Sí, sí Lo sé Pero es que el problema Es que gasto dos turnos En los que no hago nada Y no O sea El juego no está hecho Para ser Bueno sí que lo está hecho Pero Me aburre Porque no estoy pudiendo jugar Porque no funcionan las habilidades Es una putísima mierda Lo sé Pero ahora lo que importa Es aplastar a Barbe Da igual que te aburras Hay que aplastarlo Hay que aplastarlo Vale, vale Está bien Juego Don Dozo Open Supongo Sí Es lo mejor ahora Sí Es que no sé si Doble agresión Voy a mutearme Por si acaso Ya No sé si ir doble agresión Tampoco igual Pero bueno Sí, da igual Da igual Déjate sin mutear Sí, da igual Puedo ir doble agresión Y ya está Evito esa parte Es que va a haber No 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 Si Don Dozo No está baneado Hay que abrir con Don Dozo ¿Vale? Es la más safe Es la más safe Vale Buenas chicos ¿Qué queréis banear vosotros? Lo mismo A Tinkatún No, no, lo mismo Ah, claro A Dragonite Sí, cierto Dragonite Vale Ellos los banean a Chestnut Perfecto Vale Voy a informarles Y Y voy para aquí Vale Pues exactamente lo mismo Solo que ahora es Don Dozo más Conkeldur ¿Vale? Sí Don Dozo más Conkeldur Es posible que él Vuelva a hacer la misma apertura O sea Dusklos más Tinkatún Entonces Si abre con Dusklos Ya sabes que le va a caer Va a intentar hacerle Focofatu ¿Vale? Al Sí, sí 100% Se lo voy a proteger Si ves que no puedes protegerte Cambias a Dusklos ¿Vale? Vale El primer turno lo puedes proteger Y el segundo turno Lo hemos ensayado Lo hemos ensayado Sí, sí, sí Eso es lo que pienso hacer Eso lo tengo claro Ya está Y si hay muy mala RNG Pues te cagas en el puto juego Te cagas en el juego Y ya está Y se acabó Y se acabó Y bueno Quedaría un tercero Pero bueno Ya Una pregunta Sí Hago doble protect Con The Open Yo creo ¿Verdad? Si empieza Sí, sí, sí Con Don Dozo sí Vale Yo creo que es lo más interesante Perdona, que se me había olvidado Sí A no ser que él abra con Conkeldur Pero no creo, ¿vale? Si sale con Conkeldur Prioriza el quemarle Intentar quemarle el Conkeldur, ¿vale? Pero no creo que abra con Conkeldur Es que si sale Vale Sí, sí Vale, pues os muevo para arriba Más o menos, sí Perfecto Gracias Bueno Vale Listamos Vale, chicos Pues cuando queráis podéis empezar Vale, vamos Suerte, chocas Suerte, tío Suerte, chicos Bueno, pues sin más, tío Es que me quita las ganas de jugar Lo siento por hacer hands down Pero es que me aburre mucho Me lleva pasando toda la tarde Y es en plan No va a haber ninguna ronda En la que sea justo Pero bueno No sé Es que me aburre este juego Estos juegos así No me gusta jugarlos Vale, tengo baneado a Chesnaw Así que jugaré Conkeldur y la ballena A ver con qué abre él No sé con qué abrirá Vale, no puedo jugar esto Así que jugaré con Payas y con el bicho Vale, hace el mismo open Lo cual está bien Y yo voy a hacer, creo que probablemente doble block Es que es probable que le haga las dos al Vasco ¿Qué posibilidades hay de que me queme aquí? Es improbable que me queme aquí ¿Queréis quemar a Fake Out aquí? Para bloquearme la quemadura Fake Out aquí y quemarme aquí Es posible, ¿no? Vamos a bloquear el Fake Out Porque es posible que me lo tire a mí Se ha equivocado de Conkeldur Barbe se acaba de equivocar de Con... O no, lo ha hecho a propósito para que no le burne Lo ha hecho a propósito para que no le burne Vamos a ver si el RNG esta vez está de mi parte Vamos a ver si el RNG está de mi parte Vale, vamos a jugar ¿A quién le mato primero? Es una buena pregunta Puede que le mate a este primero Y le quemo al otro Es la mejor jugada Lo cambiará por Dusclops Pero da igual, lo quemo igual Lo cambio y lo quemo igual 20 segundos No me importa Se lo puedo matar a golpes Aunque tenga la defensa subida Vamos a hacerlo así Lo cambia Ok Le burneo Correcto Es inmune Muy bien Vale Vamos a volverle a quemar yo creo Lo ha sacado solamente para paralizarlo Lo ha sacado... Eso es una jugada muy guapa la verdad No la habíamos visto Y está... Es una muy buena jugada que le debió decir el entrenador Es una jugada muy guapa Voy a protegerme Porque me va a pegar full a este Y le voy a quemar a este Vale, me paraliza a esta Y le bloqueo el golpe a este Vale Creo que me interesa más que me queme Al Dusclops Que queme Y así le quito el ataque A este Me va a tirar quemar otra vez Y supongo que le pegará con este Pero yo con Dusclops me podré curar Y estando quemado ya no me puede paralizar Creo que voy a cambiar a Dusclops Y le voy a pegar waterfall A esta Porque le voy a pegar bastante yo creo A no ser que esté paralizado y que no pueda pegar Vamos a ver que tal Me va a quemar ahora Exacto Playthrough Me quita muy poco y me quema Ah Lo ha fallado De puta madre Pues mira eso nos ha venido muy bien Aunque bueno En Dusclops Realmente no nos ha venido bien Realmente no nos ha venido bien Esto que acaba de pasar no nos ha venido bien Porque quiero que me queme a este Esto que acaba de pasar es un putadón O sea el RNG me acaba de joder No quemándome a este personaje Manda cojones colega Manda cojones colega Porque este quiero tenerlo quemado No paralizado Joder Eh Joder Que putada Bueno Eh Que putada Le vamos a seguir pegando Yo creo que si El va a tener que cambiar supongo 20 segundos Voy a seguir pegando creo Creo que lo puedo matar ya ¿Tiene protección? No tiene protección ¿Lo cambiará? No sé si lo cambiará 10 segundos Vale Greninja Me lo paraliza también Vaya putada esto Vaya putada tío Entraron los dos Mira He tenido suerte Menos mal Menos mal Es solo un 25% el paralizar Solo un 25% O sea realmente Debería poder entrar Pero bueno Va pero es que ahora tengo un problema De cojones Ahora tengo un problema De cojones Ahora tengo un puto problemón Ahora tengo un puto problemón Porque no lo tengo quemado tío Y me puede fallar Y me puede fallar las curas Me puede fallar las putas curas tío Guau Vaya putada Irán a por el Obelisco O a por cual Esto es una fiesta de RNG A partir de aquí A partir de aquí Esto es una puta fiesta de RNG Dios santo de mi vida Eh Quemar a Greninja está bien Es que no puedo sacar a este Está bien sacar a este Y comerme un ostión No creo que valga la pena tío Pero tengo que intentarlo Nada Tengo que dejarlo morir yo creo No creo que valga la pena 10 segundos Voy a quemarle Y voy a No voy a matar a Andersito Voy a quemar esto Y voy a matar a Andersito Voy a pegarle a Andersito Seleccionar por favor Me quito la prioridad Buah Que reventada chaval Que reventada Y me pilla el ya Mira nada He perdido ya He perdido Ahora este combate Si que lo ha jugado muy bien Barbe Lo ha jugado muy muy bien Ha sido una jugada Que no me esperaba Que no había entrenado Y que no No sabía Ni la pensé No Ni la pensé Este combate si que lo ha jugado muy bien Barbe Ahora mismo tengo un problema Ahora mismo tengo un problema Porque no tengo prioridad Vamos a sacar a este Creo que podré pegar antes Pero La cosa es que este Le va a meter el Buffo a este Este esta bloqueado Osea que aunque lo buffe Lo mato Creo Aunque lo buffe Lo mato Si me entra el proteger Puede ser una jugada cojonuda Porque yo creo que va a buffar Con este a este O a lo mejor me quema Puede que me queme Pero si me quema No me mata De golpe Bueno Da igual Lo tengo que pegar Osea no me quedo más cojones Y con este Y con este voy a protegerme Que es prioritario Y esto no es prioritario Es que a lo mejor ni me pega No Es que este esta bloqueado Para solo pegar en área Osea que me va a pegar Tengo que protegerme Vamos a ver Vamos a ver si con este Le buffa a este Y así pierde el turno Con este Para intentar asegurarse Con este hacerse una doble kill A ver si es greedy Vale Vale no es greedy Me protejo Vale Y me protejo Vale Este estando paralizado Pegará más tarde Que el otro Pegará más tarde Que el otro La puta es haber perdido La prioridad con este Haber perdido la prioridad Con este es una puta Aunque da igual Porque total están Paralizado y quemado Osea que da igual Ahora la pregunta es Debo de intentar matar A la momia O debo de intentar matar A este Pues es una buena pregunta ¿No? 20 segundos Yo creo que me va a intentar Quemar y pegar a este Osea que voy a intentarme curar Me la voy a jugar ¿Vale? Me la voy a jugar A ver si no me pegan A la ballena Porque creo que me lo va a intentar Quemar y pegar 10 segundos Vamos a intentarlo ¿Vale? No la mato ¿Vale? Me quita la vida que me falta Perfecto Vale Toca el bicho Vale A él le queda uno Que es A él le queda el greninja Le queda el greninja Y creo que lo tiene full vida ¿Vale? Esto es ganable Es ganable La pregunta es ¿Cómo lo ganamos? Va a cambiarlo Va a cambiarlo Bajo algún concepto O me la marco Y hago trick room Y ataco con prioridad 20 segundos A la puta locura A la puta locura No sé qué hacer No, voy a hacer Poltergeist 10 segundos Voy a hacer Poltergeist y rayo Y me la pela Me he matado Un golpe Miss Necesitaba un rng De mi lado Pero no existe Eso no existe Es un sueño Es un sueño Chicos Creíamos que existía Pero es un sueño No, me tengo que hacer La jugada de mi vida Es que me mata Me mata de un puto golpe Ahora Me tengo que proteger Me tengo que proteger Porque está paralizado Él siempre va a atacar De ultimo 20 segundos Va a atacar Con el ataque de área Creo No me mata Con el ataque de área Creo Puede que salte La paralizada 10 segundos Nada Tengo que hacer Estraggle Que salga crítico A ver si sale crítico Y que salga crítico Ah no Es overhit Me mata de un golpe Perdí Es lo que hay GG chicos GG Pensé que iba a intentar Ser greedy Y pegarme con tal Pero que va Que va Bueno a ver Igual está paralizado Tres turnos seguidos Pero no creo No, no creo Sus paralizaciones Siempre funcionan O sea que no No te preocupes GG tío Este lo ha jugado bien GG Si perderas Bien jugado chicos Buen duelo Tío Este lo ha jugado bien Bien jugado Tú también Chocas tío Bien jugado Vale Os vuelvo a repartir En canales Likes este minutito Más el minuto De hablar el van Y nos preparamos Vale Ok Vamos para allá Vale Sé que estás jodido Tío Sé que estás jodido Está bien No, no me importa Perder así A mí lo que me joda Es perder como En el primer duelo A mí perder así Él ha tenido también Mal RNG En alguna cosa Entonces pues no me importa Pero bueno Vale Vamos a cambiar La estrategia Vale Vamos a banear A Tinkatoon esta vez Vale Y él pues seguramente Nos va a volver a banear A Don Dozo Así que Abriríamos Con Dusclops Y Chesno Vale Vale Ay Dios Qué puta mierda De juego En serio Ya Es lo que hay Es lo que hay Está bien Pero no me importa Las ganas de jugar a Pokémon No ya No me gusta El competitivo de Pokémon Pero porque está mal hecho Si estuviese bien hecho Molaría Pero estando mal hecho No mola jugarlo Pero si Si te juegan bien Si te juegan bien O sea Barbe ha jugado bien Este segundo duelo Y a mí no me importa Perder así O sea Ha jugado muy estratégico Pero te acertabas al trono Ganabas Si te acertabas al trono Ganabas Si ha acertado el trono Es posible que ganase Pero bueno Da igual O sea No me importa Porque este duelo Ha tenido Él también ha fallado Cosas Es decir Sus paralizaciones No le han hecho efecto Todos los ataques Los ha podido dar Pero da igual O sea Es lo que hay Entiendo que el juego es así Pero Vale Entonces Le salgo con Chesnaw Y Van a banear a Don Dozo Imagino Así que Vale Chesnaw ¿Cómo? ¿Cómo? Dos cosas más Chesnaw Vale Vale Sí Es que van a banear a Don Doce Otra vez Imagino Ya Sí Es complicado Es complicado Es un match complicado ¿Cómo vais por aquí? Bien Bien Todo bien ¿Tenéis decidido el baneo? Sí Esta vez va a ser Tinkatún Vale Tinkatún Ellos os banean a Don Dozo Vale Vale Pues voy a informar Y podéis seguir hablando Este minutillo Vale Es probable que habrán con Dragonite más Doce Clops ¿Vale? Es mejor banear a Tinkatún Sí Porque La parálisis Ya he visto que Te retrasan bastante las Ya Tenemos que probar otra estrategia Hay que probar otra estrategia Sí Vamos a probarla Así que bueno Va a abrir con Dragonite Doce Clops O con Dragonite Greninja Seguramente Así que bueno Abrimos Va a ser Doce Clops Está jugando Super Pussy Va a ser Doce Clops Muy probablemente Y a Doce Clops No le voy a poder hacer mucho Y me va a quemar O sea Y me va a quemar O sea que bueno A ver Le puedo bloquear una quemadura Pero No te puede quemar al Cessnau Recuerda Por eso Por eso Le puedo bloquear la otra Y pegarle un golpe gratis Pero Y luego es el último en atacar Puedo matarlo antes A lo mejor A ver Un poquito de Greninja Estaría bien esta vez Si hace esta partida Ojalá Un critiquillo O algún que sea O algo O que sus Pokémon Cuando se los paraliza Se queden paralizados Estaría bien Porque De verdad Ha sido Es un juego Que de verdad Yo no sé Por qué la gente juega Este juego Es lo único No, no Yo muchas veces He intentado meterme En el competitivo Y pienso Que es infumable Te gastas 500 pavos Para irte a París Y luego pierdes Por un crítico ¿Sabes? Ya Es que no sé Pero bueno Whatever Vamos con todo Y ya está Venga tío Ánimo Que vaya bien ¿Estáis listos? Eh sí Estoy listo Os muevo para arriba Pero puede salir Chessnau de una ahora Vale Nos han movido Cuidado Ah perdón Perdón Vale pues Cuando queráis Podéis seguir empezando Vale Pues suerte chocas Suerte tío Vale ha salido Con lo que esperábamos Vamos a ignorar Al dragonite Eso es lo que voy a hacer Ignorar al puto dragonite Él va a hacer sustituto Y yo lo voy a ignorar Voy a meterle Gravapo A Este Y me voy a proteger Del fuego Porque me lo va a tirar Al vasco Protect 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 Te bajo la defensa Y me protejo del fuego Vale La primera lectura Está bien Ahora tiene la defensa Bajada Por lo tanto Lo podemos one shotear Así que lo que voy a hacer Es otra vez Gravapo Y poltergeist Que debería entrar Antes Que su fuego Y debería morir Y él va a ser greedy Y me va a intentar quemar Y le voy a matar Antes de que me queme Y aquí va a ser sustituto Exacto Golpe Te bajo la defensa otra vez Y te mato No quiero jugar más A este juego de mierda Es 90 de precisión No quiero jugar más A este juego de mierda No quiero jugar más A este juego de mierda De verdad No tengo ganas No quiero jugar Este juego es una basura No quiero jugar más 90 de precisión No quiero jugar más Ahora juego con un Pokémon quemado Y el otro no se ha muerto No quiero jugar más A este juego No voy a volver a jugar más Nunca al competitivo de este juego Lo digo Si el año que viene Juego a esta serie No voy a jugar el competitivo Lo digo ya No voy a jugar el competitivo O sea No tengo ganas No voy a jugar el competitivo Paso No tengo ganas Este juego es una basura No sé ni como hay gente Que juega profesionalmente A este juego O sea No voy a jugar más Punto Lo he dicho Y no lo voy a cambiar Vamos Estáis avisados No voy a jugar El competitivo Ya no sé ni que hacer Y me da igual la partida O sea No Es que me da igual la partida O sea Me da igual la puta partida Me da igual la puta partida O sea Es lamentable esto De verdad Es absolutamente lamentable Este juego es una puta basura No sé como hay gente Que lo juega en serio O sea No lo entiendo No entiendo como puede haber alguien Que piense que es una buena idea Competir en este juego Es una absoluta basura No tiene más Tiene protección Este tío Se va a proteger Se va a proteger Tengo que jugar Muy por delante De mis posibilidades Tengo que jugar Muy por delante De mis posibilidades Tiene proteger ¿Verdad? Vale Se va a proteger O hará ball cap Es que a lo mejor Hace ball cap Y tiene la defensa baja Hará ball cap Puede que haga ball cap Tío Diez segundos Mira ¿Sabes lo que voy a hacer? Ice punch a este Y storm throw a este Ahí está Se ha protegido Pero por lo menos Le jodo lo otro a este Ahí está Por lo menos le jodo esto Al tal Y ya no está Ahí está De puta madre Y me protejo Está bien No pasa nada Ha hecho protect Pero ya no puede volver a hacerlo Y ahora Le voy a hacer protect Y tiene la defensa baja Le voy a pegar un ostión Que lo voy a poner a vivir Vamos allá Es increíble lo malo que es este juego 20 segundos Increíble de verdad Es malísimo Os prometo que no voy a volver a jugar competitivo este juego Una absoluta basura Vamos Una absoluta basura No te lo he puesto mal en serio Ni siquiera haciéndote todos estos predicts Tío Te voy a ganar la partida Es que manda cojones Manda putos cojones Tío Es increíble Increíble Ni jugando a este nivel Te voy a poder ganar la partida Es increíble Vamos A quien se lo cuente Voy a cambiar A quien se lo cuente Colega ¿Creéis que esa era una protección ahora? No, no, no Tengo que cambiar 20 segundos Ese tío ya es inmatable Se va a proteger del fuego ¿Verdad? Se va a proteger del fuego Y se va a tirar sustituto Se va a proteger del fuego Y se va a tirar sustituto ¿Yo qué puedo hacer ante esto? Si es listo Se va a tirar protect Y sustituto ¿Qué hago para conterear esto? O puede que me pegue Me curo y a tomar por el culo Y le pego al 20 segundos Creo que este se va a proteger Si es listo se tiene que proteger Si no se está cagando encima Le voy a pegar a este Al sustituir se lo rompo Ahí está Se ha protegido Es lo más inteligente Y sustituto Perfecto No le rompo el sustituto Qué putada Vale, está bien Es que la putada Es que estoy quemado Es que esto me ha Tirado el combate a la mierda Porque yo no tendría Que estar quemado Yo no tendría Que estar quemado Pero estoy quemado Y pego la mitad Todo el combate Es una basura Es una absoluta basura Es una absoluta basura Ahora tengo que quemar a este Y tengo que Que nada Tío Que protegerme Yo creo Que protegerme Porque probablemente Me pegue a mi 20 segundos No, me pega a este Vale Le bloqueo la curación Y le quemo ¡Hombre! ¡No ha fallado! ¡No ha fallado! ¡Hostia! ¡Increíble! 85% de acierto Y no ha fallado ¡Hostia! Pero esto es increíble Colega El juego funciona A veces No me lo creo Joder No me lo creo Joder Estoy jodido Ya no lo doy Matado A este Hijo de puta Macho A este Está un toque esto Se le cae en brevas 20 segundos Voy a curarme Tengo que pegar 10 segundos Y quitarle esto Y así no está protegido No sé si es el call correcto Pero lo voy a hacer Vale Se ha protegido Está bien Por lo menos no ataca Vale Le voy a meter La shadow volta A este Y me protejo Voy a meter la shadow volta Y le quito el señuelo El otro se va a bulquear Pero es lo que hay Lo tengo que terminar De ejecutar Con el Con la Con el bicho 20 segundos Es un turno difícil Para él Es normal que tarde Vale Me protejo Gol Te predijo Te predije la protección Bien Super effective Te bajo el Special Vale Este va a buffar A este Y este Me va a pegar A este Que pena Me lo mata Puedo jugármela Y volverme a proteger Total Estoy absolutamente Desesperado Que más da Estoy absolutamente Desesperado Voy a volverme a proteger Tengo un 50% De volverme a proteger Estoy absolutamente Desesperado No puede conectarme Ese golpe tan fuerte Necesito que no me conecte Un golpe tan fuerte Porque se va a currar Una barbaridad Voy a hacer esto Es una locura Pero lo voy a intentar Fallo Como no podía ser De otra manera El RNG No va a estar De mi parte Nunca Ya sabéis Cómo funciona Esto Chicos Ya sabéis Cómo funciona Esto Para él Sí Pero para mí No El Yo fallo Un 90 Pero El 50 Lo pierdo Ok Tío Gracias Buen juego Great game design Solo le queda un Pokémon No Solo le queda un Pokémon No Y he perdido Porque él Ataca antes que yo Sí He perdido He perdido Porque él Ataca antes que yo Chicos Sí He perdido He perdido GG Pues nada De puta madre Una experiencia Muy Muy agradable La de este juego La verdad Una experiencia Muy agradable Muy 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 agradable No sé ni a quién pegarle Porque da igual Ataca a él antes Con prioridad O sea que Da igual No, no quiero jugar más Es que no No quiero jugar más Le voy a pegar a este Le voy a pegar Struggle bug a este Puede fallar Su ataque Escaldar puede fallar Supongo que no Supongo que no puede No puede fallar El escaldar No, el escaldar no La otra mierda Supongo que puede fallar ¿No? Siempre puede fallar Pues vamos a meterle Shadow Vault a este Por si falla Pero creo que no puede fallar Su ataque 20 segundos Y si puede fallar No fallará Así que no os preocupéis 10 segundos ¿Qué acaba de hacer? ¿Qué acaba de hacer? ¿Qué acaba de hacer? ¿Qué acaba de hacer? ¿Qué cojones es Bulletproof? ¿Qué cojones es Bulletproof? ¿Qué cojones es Bulletproof? Es la primera vez que leo eso ¿Qué significa que algo sea Bulletproof? ¿A prueba de balas? ¿Qué significa prueba de balas? En este juego No sé lo que es a prueba de balas Eso nunca lo había visto Ability Bulletproof ¿Qué es Bulletproof? No sé lo que es Bulletproof ¿Qué? ¿A prueba de ataques fantasma? O algo así Hostia, pues acabo de perder Podía haber ganado, eh Podía haber remontado este combate Pero no sé lo que es Bulletproof Nunca lo había visto 20 segundos No, no, he perdido, he perdido Porque ataca al bicho Y he atacado al otro Sí, he perdido Hostia, ¿pero qué cojones es Bulletproof? ¿Qué cojones es Bulletproof? 10 segundos No sé lo que es Bulletproof, chicos No sé lo que es Bulletproof No sé lo que es No sé lo que es No sé lo que es Bulletproof Ya está, se acabó, ¿no? ¿O no? No sé si me queda Este con uno de vida o no Porque está medio bugueado esto Pero creo que se acabó ya, ¿no? Vale, esto por aquí Ay, Dios Hola Esta te la hemos robado, he hecho caso No, no, da igual No voy a jugar más nunca más a este juego De todas formas O sea No, simplemente es un juego que está mal hecho Y yo Me da pena Haber invertido Cuatro horas de mi tiempo En esta puta basura Porque esto Yo no sé cómo hay gente que competiza Este juego en serio Porque no es un juego En el que puedas jugar en serio O sea, no puedes jugar en serio A un juego que Que no está bien hecho No tiene sentido Enhorabuena, ¿eh, Barbe? O sea, has jugado de puta madre Pero me jode que no hayamos tenido Un combate serio Porque en un combate serio Puede que te hubiese podido ganar Alguna pelea, por lo menos Pero es que no se puede jugar al juego Porque está mal hecho Enhorabuena Disfruta mucho el torneo Pero yo si vuelvo a jugar El año que viene a esta serie No voy a jugar el torneo Porque Porque es una basura absoluta Y no quiero gastar mi tiempo En un juego que está tan mal hecho Está súper mal hecho No O sea, entiendo que hay RNG En el juego hay RNG En todos los juegos hay RNG Pero en un RNG Que determine tanto un combate, tío Es que me has quemado un personaje Que si no está quemado Te gano la partida Y te vas a la mierda No puedes ganarme Pero Pero se cambia el combate Ah, no Ahora me tengo que comer Un combate entero Con todo en contra Solamente porque un juego decide Que el 90% de un ataque No es suficiente para golpear Bueno, tío Pues vale O sea, pues no juego al juego, tío De verdad Que no quiero ser un Un llorón, tío No quiero ser un llorón Es que no me gusta jugar juegos Que están mal hechos, tío Y menos tomármelos en serio No me puedo tomar en serio Un juego que está tan mal hecho, tío No quiero volver a jugar nunca más Este juego No lo voy a volver a hacer Porque no vale la pena Invertir mi tiempo, tío Valoro mi tiempo lo suficiente Como para no invertirlo En un juego que está tan mal hecho, tío O sea, no Lo siento mucho Por los que jugáis competitivo Pero yo no puedo jugar A un juego que es así, tío No O sea, va en contra De todo lo que represento Y de todo lo que me gusta A nivel competitivo En un videojuego, tío Es que no No puede ser Lo siento, eh Perdón por estar enfadado Pero es que es muy frustrante Entendedme, tío Es que no he podido hacer nada, tío Y me jode Porque el segundo combate Lo has jugado súper bien, tío Y ese combate Cuando me lo ganas Me siento bien Porque has jugado bien Y es en plan Joder, qué cabrón Me ha outplayado, tío Un par de veces Bien jugado, hijo de puta Pero, hostia Los otros dos han sido En plan, tío Es que son jugadas Que me dejan tan vendido Son jugadas tan game changers, tío Que si salen bien Me ponen todo de contra Y tienen que salir bien Porque tienen un 85 Un 90% de precisión Pero no, no sé Es que no sé, no sé No me gusta jugar A este tipo de juegos Lo siento, tío Siento estar enfadado Ya, ya No, pasa nada, pasa nada Lo entiendo Si a mí cuando te he quemado Y no me has golpeado Yo también le he pensado Que te ibas a enfadar Y es normal Ya Y no terminarte De ejecutar un Pokémon, tío Pero, ¿qué es esto, tío? O sea, he leído tus cartas Dos veces seguidas Y no vale para nada Porque el juego Tiene un RNG de un 10% Que te hace perder la partida O sea, ¿pero qué cojones es esto? Pero, los que jugamos Competitivo de este juego Igualmente Le puedes preguntar a quien quiera Nadie está a favor del RNG Claro que no Yo creo que si soy serio Jugamos todos Jugamos todos Por lo bonitas Que son las partidas bonitas Ya Pero lo malas Que son las partidas feas Que te destrozan Ya, sí, sí Tú vas a un torneo Es que vas a un torneo Con un par de ataques Que fallan Y los fallas cuando tienen que fallar Y te destroza Y te pasas el día entero cabreado Porque me voy a Alemania A jugar un torneo Y no paso a jugar el segundo día Porque he fallado un ataque Es que es una locura, tío Es una locura Pero las partidas Es que las partidas bonitas Las disfrutas tantísimo Que te salen a cuenta las malas No, no, no Estoy de acuerdo Porque las partidas bonitas Yo también tuve Estos días practicando Y es bonito Es bonito cuando no hay RNG Cuando no hay RNG Es muy bonito Yo entiendo El momento ahora Ha sido una mierda La primera partida Igual has fallado dos ataques Y bueno Es lo que toca Pero la última Has tenido un turno Que nos matabas un poco En turno tres Y tenías la partida para ti Perfectamente En plan esta la ganabas tú Y yo entiendo Que el game changer del trueno De la partida En la que si te pegaba con trueno Te mataba También Porque eso también podría Lo entiendo Porque es trueno, coño Vale, lleva un ataque Que son 70 de precisión Vale, lo entiendo, tío Me puede fallar Joder, es un momento clave Y debería darle dos de cada tres Pero vale, me falla Ok, pero colega Los ataques de 90 de precisión O de 85 No sé Bueno, en cualquier caso Gigi, tío Que has jugado de puta madre Pero lo que pasa es que Me hubiese gustado Que hubiese sido más divertido, tío Y haber ido al mejor de 5 Porque podría haberlo sido Este combate podría haberlo sido Y no lo ha sido Pero también En Pokémon Las partidas Cuanto más nivel tienes Menos jugadas Que dependen de renes Que se hacen Y esas son las partidas Más bonitas de todas Ya, ya, ya Y eso estoy de acuerdo Seguro que es así Estoy totalmente seguro Por eso yo entiendo Que tú no eres En plan, tú no juegas Competitivo de Pokémon Tú vas a hacer jugadas Que no son las perfectas Y vas a usar ataques Que fallan cuando no tocan Los fallas y cabrea Y es lo más lógico del mundo De todas formas Los Fuegos Fatus Tengo que usarlos Y no tengo que usar Bola Sombra ahí Tengo que usarlo, joder O sea, el Ponte Bueno, le has pegado Dos Fuegos Fatus A un Dusclops En el primer game Que era mejor dos bolas sombras Y cosas así Pero el trono que has tirado Es que el problema Es que la estrategia La hicimos que girase En torno a quemar primero Porque es importante Que se te fuese desgastando El Dusclops Nosotros lo planteamos así Pero sí, podía pegar Bola Sombra así también Pero nuestro Dusclops No tiene ninguna manera De curar vida Entonces toda la vida Que le quites Está ahí ya Y no va a regenerarla Entonces yo creo Que es mejor Bola Sombra Entiendo que quieras desgastar Pero eso es cuestión De estrategia Que la estrategia Puede cambiar o no cambiar Eso estoy de acuerdo Pero igualmente El Fuegos Fatus Se lo tengo que meter A más gente igualmente Y si falla Los Fuegos Fatus Tienen que entrar Eso está de acuerdo Todo el mundo Al target que sea Al target que sea Sí, sí, sí Pues bueno Pero sí, que vamos Que enhorabuena Que me alegro por ti, coño Y disfruta mucho Del competitivo Pero me da pena Que no hayamos sido Al mejor de cinco Porque creo que era Un claro caso De que podíamos llegar A cuatro o cinco partidas Y hubiese estado guapo Pero bueno Es lo que hay Supongo que es así el juego Y qué le vamos a hacer De hecho Buena suerte Para el siguiente Que creo que estoy Contra Reven Buena suerte, tío No, Reven ha perdido Ha perdido Reven Ha perdido Reven Sí Ha ganado Contra Felipe Contra Felipe Bueno, pues que Felipe Juega bien Felipe juega bien Pues nada, eso Mucha suerte, Barbe Siento el enfado De verdad, pero Yo no quiero jugar más A este tipo de juegos No me No disfruto cuando Me esfuerzo en algo Y ni siquiera puedo ver Los frutos de mi esfuerzo Porque hay un ente celeste Que hace que las cosas No salgan como tienen que salir No me sale de los cojones Porque para eso no estudio O sea, para eso no No me paso cuatro o cinco horas Jugando tu matchup, tío Para que no pueda funcionar O sea, que entiendo Que yo también hago mis plays Pero mis plays son mis mis plays Joder, que yo no sé jugar a este juego Claro, claro Pero coño Eso está aparte Joder, está aparte Ya está, no tiene más Que la serie Oye, enhorabona por la serie La serie ha sido la polla Ha tenido sus cosas mal Pero la mayoría han sido buenas Que parece que a veces Las cosas malas Que son un 10% Arruinan el 90% restante De cosas cojonudas La serie ha estado muy bien Os la habéis currado un montón Enhorabuena Y disfrutad lo que queda, tío Que es lo que hay Desde aquí también Un saludo Y un abrazo A todos los desarrolladores Porque se han currado Un pedazo de juegos O sea, todos los minijuegos Toda la programación O sea, no tiene sentido Correcto, enhorabuena Enhorabuena Es un currazo Enhorabuena Y nada Yo no sé si haremos más La verdad Pero ya hablaremos chocas Después de que acabe todo Y cuando estemos más tranquilos Y me dices tú Fantástico Que vaya bien, Barbe Suerte Venga Chao, chao Chao, chao Hasta luego Hasta luego Vale Voy a despedirme de Eric ¿Vale? Antes de nada Voy a llamarle Me quiero despedir de él Porque él no tiene la culpa De que el juego esté mal hecho Él me ha planteado los combates Tienes toda la puta razón Tío, a ver Lo siento por estar muy enfadado Pero Me están llegando tontos En el chat de toxicidad A ver, toxicidad cero No pasa nada Tú ten en cuenta Que esto está lleno De putos fracasados Pokémaníacos Que no saben ni a lo que están jugando No, no, pero espérate A ver, aquí no hay toxicidad Esto es un calentón 100% justificado Tú aquí no has insultado a Barbe Es que el que no lo entiendo ¿Qué culpa tiene Barbe? Yo no he dicho nada malo de Barbe O sea No hemos insultado a nadie No hemos insultado a nadie Aquí no hay toxicidad, chicos No se ha insultado a nadie No se ha insultado al evento No se ha insultado a la organización ¿Vale? Aquí ha habido un calentón 150% comprensible O sea Es un competitivo Que está mal hecho Y no tiene la culpa Ni los desarrolladores de la serie Ni Barbe ni nadie O sea Es una puta mierda mal hecha Y ya está Lo que te parezca bien O lo que te parezca mal A cada uno a nivel personal Pues bueno Pero esto es objetivamente mal hecho O sea Que el juego sea así Está mal hecho Es una puta mierda Míralo como tú quieras Y además Compararlo con el competitivo normal No sirve Porque el competitivo normal Escoges tus putos ataques Y aquí no Esto es puro RNG Entonces si no tienes Ningún ataque de fantasma Te tienes que joder Y ponerte el que falla Y es una puta mierda Joder Es una puta mierda No tendría que ser así Es una basura absoluta Ya está Tú míralo como tú quieras No tal No sé qué Me suda la polla Tío Está mal hecho Y no quiero volver a jugar Nunca más El competitivo de este juego Si vuelvo a ver la serie Y cambian ciertas cosas de la serie Porque si hay ciertas cosas Tampoco las jugaré Pero si las cambian Y hacen la serie Con lo poquito que hay que corregir Mejor Que lo han hecho genial Repito Si lo apoya la serie Está muy bien La jugaremos la aventura Y el competitivo jugando vosotros Yo no tengo ganas de competir Ni de esforzar mi tiempo Que intento ponerle valor a mi tiempo Cada vez más Cuanto más mayor te haces A invertir mi tiempo En algo que no sirve para nada Porque no me ha servido para nada Y ya está Y Eric lo mismo Eric Hemos metido 4 o 5 horas Desde ayer por la noche Yo de verdad Que te agradezco un montón La implicación O sea porque Hemos echado muchas más horas Que el año pasado Y te agradezco todo el esfuerzo Porque Yo me he esforzado Una persona que no está acostumbrada Esto es muy duro Y insisto Esto Yo el calentón lo veo comprensible O sea insisto Aquí no se está insultando Ni a la organización Ni al evento Ni a las personas O sea El evento no tiene ninguna culpa Vale Yo estoy Bastante de acuerdo contigo Con que el competitivo de Pokémon Tiene Muchísimos fallos Que le impiden Digamos elevarse a un Esporte Mínimamente serio Y aquí Cero toxicidad O sea No hay problema Ni con el staff Ni con Sequiam Ni con Barbie Ni con el evento Ni con la puta Ni nada Esto es Un rant Justificado Porque cada persona Es como es Vale O sea Yo soy más calmado Otro es más de sangre caliente Y ya está Coño Aquí no estamos metiendo con nadie Vale Si si Que me da igual Que podéis llorar Lo que queráis En los chats de la gente Que me coméis la puta polla Que no pasa nada El juego está mal hecho Y punto Tú quieres Ay pues que yo soy Pokémon que llevo jugando con Pikachu Desde que tengo 6 años Me suda la polla Estás jugando un juego Que está mal hecho Llora lo que quieras Pero está mal hecho Y esto no es un lloro Esto es la voz de la verdad Es un juego que competitivamente Está mal hecho La serie Está genial Se la han currado un montón Enhorabuena a los desarrolladores El competitivo es una puta mierda Y no pienso volverla a jugar Ya está Yo te llamaba Eric Para darte las gracias Por haberte esforzado tanto Y por haberme echado una mano Con el Con el juego Ha sido Ha sido bonito Y te agradezco mucho Que hayas invertido tu tiempo Porque intentarme echar una mano Lo hemos plantado muy bien Hemos ganado el primer combate Porque ha tenido mucho menos RNG Ha sido mucho más divertido Y mucho más limpio Este estaba completamente lleno de RNG Tú me avisaste Tú me dijiste Que este combate Iba a ser una puta basura Llena de RNG Efectivamente Así ha sido Yo he perdido totalmente El tempo Y las formas Con el juego Porque el juego Es una absoluta bazofia Y no lo voy a volver a jugar jamás Y voy a mantener mi palabra Y punto Y ya está El que lo quiera jugar Que lo disfrute Yo te deseo Toda Bueno Ha sido un placer ser toco Y te deseo Toda la paz mental Y toda la armonía Y toda la buena aventura En Azeroth Eso es Que es donde realmente No hay tanto RNG Y voy a poder disfrutar Hasta en el WoW Hay mazo RNG Y yo si alguien insulta A WoW Classic Porque tiene mazo RNG Bravo Yo juego WoW Classic Y el RNG Es horrible Deteriora el juego Muchísimo Y es súper injusto Hay que reconocerlo Cualquier tío que sepa De este juego Lo tiene que reconocer Yo juego Classic Más que cualquiera de vosotros Y sé que el juego Está mal hecho Joder Tiene muchísimas cosas mal hechas Y es lo que hay Pero nos hemos acostumbrado A comer pollas Y ya está Y es así como funciona el juego Y te callas Y ya está Está mal hecho Pues esto es lo mismo Está mal hecho y ya está Y para una persona ajena al juego Tienes que entender que le joda Igual que los jugadores competitivos de Retail La mayoría de ellos Les jode Classic ¿Por qué? Porque está mal hecho Ya está Está mal hecho en cuanto al competitivo de PvP Y es cierto Tienen razón Yo antes de que empiecen los clips de TikTok Nada Que esto es un cabreo comprensible Cada persona es como es Aquí no nos hemos metido con nadie ¿Vale? No, no Que no tiene la culpa Nadie de la organización Esto es el juego La culpa la tendrá Pues los desarrolladores ¿Cómo se llaman? No es Pokémon Es de Pokémon Company Es Game Freak Bueno pues quien sea Pero el que haya de esa Que conste que No sé ni siquiera si en principio Este juego fue creado Para ser competitivo Yo creo que con la fama Y con la explosión Pues se habrá convertido en competitivo Con los años Hace 10 o 15 años Pero vamos Que da igual Que el juego está bien Para la aventura La aventura está muy bonita Y tiene RNG Y es divertido Te molen Pokémon Tal Está guay Pero para la aventura Está bien Para tomarte en serio Es una mierda Ya está Ese es mi take Y nada Muchas gracias Eric Te agradezco mucho Que vaya bien Y bueno Te deseo que Conforme va encendida Pues se te vaya pasando Un poco Ojalá Espero que sí Ojalá sí Te metes un buen kebab Luego por la noche Lo que sea Yo que sé Y desconectar un poquito Gracias Eric Que vaya muy bien Descansa y cualquier cosa Estamos por aquí Un abrazo Ya está chicos Pasaros por el canal de Eric A darle las gracias Por echarnos una mano Ha sido bonito Me lo he pasado bien En la aventura El competitivo no Porque el competitivo Pues está mal hecho Y es lo que hay Pero me voy a quitar ya el traje Porque estoy hasta los cojones Y Y ya está tíos Voy a No sé si ni siquiera Ver el resto de los partidos O pasar tío No me vuelve a pillar a mí Este juego Vamos En mi vida Me vuelve a pillar a mí Este juego Vaya absoluta basura Madre mía Que absoluta basura Fuera de mi puta vista Fuera la tabla de Pokémon Fuera todo esto A la mierda Nada Eric me ha ayudado mucho Y me lo he pasado muy bien Entrenando Yo ya entrenando Sabía lo que iba a pasar Pero es que esto Ha sido Bueno Esto ha sido La cúspide de la pirámide El ataque más importante De la partida Con 90% de precisión Y lo falla Y pierdo la partida Es que no quiero No quiero saber Nada de este juego No quiero volverlo a jugar Nunca más Absoluta basura Absoluta basura No voy a volver Nunca más A jugar este juego Nunca más Nunca más Este juego tiene que Está bien hecho En cuanto a la aventura En cuanto a la aventura En cuanto a morir En cuanto a tal En cuanto a eso Está de puta madre Pero fuera de eso Olvidaos de mí Olvidaos absolutamente De mí Absolutamente A ver este clip O sea Perdón Chocas tío Llevamos compitiendo A esto bastantes años Y cuando te lo tomas En serio Consigues un buen resultado Sí En un random lock Sí Compites con random lock ¿No? Compites con random lock Sí Competirás con los ataques Concretos Que tiene que tener tu Pokémon Y te pondrás todos Los que tengan alta precisión Sí Con eso sí Seguramente Con eso sí Seguramente Te lo dice una persona Que ha hecho Top Cat Muchísimos años seguidos Cuando ha trajardeado Enhorabuena Disfruta mucho el torneo Pero yo si vuelvo a jugar El año que viene No voy a jugar el torneo Porque es una basura Absoluta Y no quiero gastar mi tiempo En un juego que está tan mal hecho La cosa está caída Los pokémaniacos Venga Las factos O sea Entiendo que hay rené Madre mía Madre mía Madre mía Tío Te está doliendo esto Seqia Hombre Claro que sí Seqia se dedica Por qué mundo Seqia Llevas 10 años Jugando un juego De mierda Es que vamos Es que no tiene suficiente Información para hablar Con esto Con contexto Chocas ¿Cuál es la información Que tengo que tener Para que un ataque Con 90% de precisión Falle y te mande A tomar por culo Un combate entero? ¿Cuál es la información Que me falta? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Algún pokémoníaco De aquí del chat Me lo puede decir? Y vais metiendo leña Bueno pero Ibai es así Joder que lo hace de cachondeo Pero O sea ¿Cuál es el punto Que no estoy entendiendo? De un combate Acabo de perderlo Porque el juego está mal hecho Y pone ataques Que tiene 90% de precisión Y hace que se te vaya A la mía del combate O sea ¿Qué parte de eso Es lo que tengo que entender? Puta pregunta O sea Alguien que tenga más de 60 O 50 de IQ Sería capaz De no entender esto Pregunto Más allá de que seas Pokémoníaco O que lleves jugando 50 años a videojuegos ¿Qué más da eso? O sea ¿Qué parte de Un competitivo En el que hay un RNG De un 10% de fallo De habilidades De un montón de habilidades Sobre todo en un random lock En el que no te puedes poner Las habilidades que más te gustan O las que mejor encajan Con el Pokémon Porque son las que más precisión tienen Hace que tenga un RNG brutal Y que tengas que perder partidas Que no te mereces perder O sea ¿Tú qué parte de Competir en ese En ese ámbito O en ese campo Es justo? O sea ¿Quién pensaría eso? ¿Qué tipo de De jugador Pensaría eso? Esa es la duda que tengo O sea ¿Cómo sé quién puede decir Esta tontería? No lo entiendo ¿Cómo podéis decir esta tontería? Es que no No lo puedo llegar a entenderme Da igual que compitas en Pokémon Lo que acaba de decir Es una tontería O sea El Pokémon El competitivo Acaba de decir un tío Que es entrenador Literal Y que es un tío que compite Y acaba de decirme No, no El competitivo es una puta mierda En cuanto al RNG Es una puta mierda Y es una cagada Y irte a Alemania A competir Que te falle una habilidad De 90 de precisión Y te vayas a tu casa Te lo acaba de decir Un tío que está compitiendo Pero supongo que Sequian Es el único Pokémaniaco Que no está de acuerdo con eso Que el competitivo Es una basura Llena del RNG Será el único Entonces Jugarás como yo Por amor al juego Igual que juego yo a Classic Yo juego Classic Porque amo el juego Pero el competitivo Es una puta mierda Y es lo que hay Pero yo por lo menos Lo reconozco Joder Y cualquiera que me diga Que el competitivo de Classic Es bueno Pues es un tío Que se ha fumado 30 porros Joder Porque está mal hecho Coño Porque tiene una cantidad De RNG horrible Un orco Tiene un 25% de posibilidades De resistir tu Stump ¿Pero qué cojones es eso? ¿Por qué te crees Que en la evolución Del juego de World of Warcraft En la evolución El orco pasó A en vez de resistir Reducir el tiempo Porque eso Quita RNG Y cuando quitas RNG Haces que el juego Sea más competitivo Y más justo Te lo digo yo Que llevo seguramente Muchos más hechos Competidos que tú A lo mejor No en Pokémon Pero en otras cosas Que soy más mayor que tú Que me estás contando Tío Eliminar RNG Es el paso número uno De hacer un juego Competitivo justo Venga Un abrazo Un abrazo Que sigo rancuno de España De RNG Un abrazo Ya está Por mi parte Es que no sé por qué me contesta Porque yo no le quiero meter Biff a nadie de la organización Porque la organización No tiene la culpa De esto que está pasando Pero no entiendo Por qué contesta Esa puta gilipollez O sea ¿Qué está diciendo? ¿Qué coño está diciendo? No lo entiendo tío O sea No lo entiendo ¿Cómo me puedes decir Esa puta gilipollez En vez de decir Va Shokas está muy frustrado Porque la verdad es que Hay una parte del competitivo De Pokémon que es súper frustrante Y súper injusta Que es el tema de los RNG Fallar ataques con 90 de precisión Es una putada Y entiendo que está enfadado Eso es lo que diría un tío Que lleva jugando 10 años O compitiendo 10 años Que es un tío que sabe del juego Y entiende Que un jugador Se ponga a jugar Y diga Hostia vaya putada Que se encuentre con la puta mierda Del competitivo Vaya putada Pues sí Efectivamente Es una putada ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno En whatever tío Whatever Que yo entiendo que defienda su serie Pero que esto no tiene que ver con su serie ¿Qué tiene que ver Que el Showdown O el Pokémon en sí Con su serie Si eso él no lo puede cambiar ¿Qué tiene que ver? Estoy criticando yo la serie O el torneo El torneo no tiene la culpa Está jugando con el juego Que hay Los defectos que tiene el juego Son del juego No de la serie Joder No entiendo por qué Se lo ha tomado como algo tan personal Eso no es un ataque a la serie La serie ha sido la hostia Es más Yo en los Slam La voy a votar como serie larga del año O sea Es que obviamente Es la mejor serie del año larga 100% ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Que no lo entiendo tío Ahora sí Ingeniero de Pokémon Bueno Whatever tío A cazar Pikachus tío De verdad Es que de verdad ¿Por qué me contestas a puta gilipollez? Porque no se calla tío De verdad Bueno Es que no me quiero enfadar con nadie de la organización Pero es que no entiendo por qué me contestas a gilipollez tío De verdad Que poco respeto tío En vez de callarte y decir Si tienes razón Punto Y te callas joder Es lo que tienes que hacer Lo siento Es que no me quiero meter con Sequia Joder que es buen chaval hombre Y me cae bien Pero ¿Por qué dices a puta gilipollez en vez de callarse? Y darme la razón ¿Qué es lo que tiene que hacer? Es que no lo entiendo tío O sea Literalmente Me meto ahora en cualquier canal de cualquier Pokémon Y yo que me va a decir Joder normal que estés rajeando Porque es que es injustísimo el juego a veces Ya 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 lo sé Ya lo sé ¿Qué quieres que te diga? Ya está Lo siento tío Es que no quiero estar enfadado Pero es que me jode mazo Cuando la gente me dice estas gilipolleces tío Lo siento de verdad Lo siento mucho Lo siento mucho No entiendo por qué ha dicho esta putísima tontería En cualquier caso tíos ¿Qué queréis hacer? ¿Nos vamos al Lego O vemos el resto del competitivo? ¿Qué os apetece? Yo por mi parte No tengo ganas de ver más Pokémon La verdad No quiero volver No quiero no No voy a volver a jugar nunca más A no ser que se juegue con ataques de 100% de precisión Entonces podemos jugar Si queréis hacemos un torneo Justo de verdad Y hacemos que todos los ataques Obviamente todos los ataques Que tengan 85-90% de precisión Plus Tengan 100% de precisión ¿Vale? Ahí sí que jugamos Y podemos jugar justo Que los ataques no fallen Y que tengas que jugar al predict Que tengas que jugar con las protecciones Que tengas que jugar estratégico de verdad Pero si hay un RNG Que hace que tu jugadón no sirva Bueno pues entonces Que juegue tu puta madre Es que no sé qué decirte Vamos al Lego Voy a hacer una votación ¿Vale? Hago una votación Y decidimos Porque si no es difícil medir Eh... Encuesta nueva ¿Qué hacemos? Siento estar enfadado Pero espero que lo entendáis No me mola pegarme estos rajeos Pero joder Como para no pegármelo Hostia Como para no pegármelo Cinco horas Cuatro horas y media Entrenando colega Dos horas ayer por la noche Y dos horas y media Ahora al mediodía He tenido que cancelar Una puta reunión No he podido bajar a la puta calle No he podido hacer nada Para estar aquí jugando al Pokémon Y de repente veo que no puedo jugar Colega Que el primer combate Meto los putos Fogfatos No entra ninguno Me muero Ya estoy totalmente desequilibrado Y el tercer combate Meto el ataque que mata Y me hace ganar la partida No entra ¡Ja! Vale Venga Toma el por culo Sácame de aquí Anda Sácame de esta puta basura Anda Sácame de esta puta basura ¿Qué hacemos? ¿Lego O Pokémon Es que manda cojones Que tenga que contestarme en directo Esa puta gilipollez Colega Qué poco respeto Espero que se dé cuenta Cuando lo vea Off stream De verdad Espero que se dé cuenta Colega Espero que se dé cuenta Y que diga Joder La verdad vaya puta gilipollez Le he dicho Con lo mal hecho que está El RNG del competitivo de Pokémon Hostia Tío Manda putos cojones 15 años jugando Y no se ha dado cuenta de eso Muchas gracias ciudadano Tío Gracias por los 50 meses de Prime Tío Gracias también a Pesca Gracias a Lake Gracias a Icy Soul A Saba Muchas gracias Saba Espero que todo muy bien Muchas gracias a Powerful Almond Gracias a Tabarez A Aaron A José Luis A Fabricio A Darío A Archer Hawk A Andrés A Rastirante A Juan A Maldita Varita Que horror Que horror de verdad Me jode mazo Estar aquí Tilteadísimo Pero joder Lo siento Eso sí Del segundo combate No tengo nada que decir El segundo combate Lo ha jugado bien Creo que fue el segundo combate Donde falló un rayo Pero bueno Fallar un rayo Pues Lo que hay Tengo 70 de precisión Tal Puede que no lo hubiese matado Además no lo sé Está bien El segundo lo ha jugado bien No hay problema O sea Me encanta que me ganen Si es jugando Con las normas del juego Y normal Eso no hay problema Me ganan Te ganan Aprendes Y ya está No hay más Vamos a ver Gestionar encuesta Ver resultados Vale 70% Lego Pues por mi parte De puta madre No quiero ver más Pokémon Yo tampoco Así que os agradezco Que vosotros tampoco tengáis ganas Que le den por culo Gran serie Y Que la sigan disfrutando Los que tal Les doy la enhorabuena Yo ya les pasaré mi feedback De todas las cosas Que están mal Y En general La mayor parte de las cosas Están bien Ha sido una gran serie Se lo han currado mucho Y tienen que entender Que Que las críticas que he hecho hoy No son de la serie Es que esto Lo que yo estoy diciendo hoy No tiene nada que ver con la serie La serie no tiene la culpa De que el juego Este me haya hecho Si yo hago una Si yo hago un competitivo En el WoW En Classic Entendería que la gente Se cagase en el RNG Del Classic Yo mismo he competido A nivel mundial En un torneo de duelos De uno contra uno Y perdí contra un orco Porque me resistió Dos stuns seguidos Y yo Lo primero que dije fue Vaya puta mierda De juego En el que estoy Jugando bien Y no te gano Porque tienes una puta mierda De RNG Que te bloquea Mis putos stuns De vez en cuando Vaya putísima mierda Y me pegué un rajeo Y es normal ¿Cómo no vas a rajear Contra la puta suerte De en el juego? Es horrible De verdad No debería existir Por eso en Classic Lo corrigieron Ya está En Pokémon Lo corrigirán Pues no lo sé Me da igual O sea No tiene más 70% Lego Falló el ataque Si Lego hubiese atacado Con 70% de precisión Si lo llego a tener yo Hubiese fallado Efectivamente Efectivamente Ya lo vais pillando Ya lo vais pillando Efectivamente No sé ni dónde estoy Ya Qué barbaridad Qué barbaridad Lo siento Siento enfadarme De verdad Y me jode mazo Haberme enfadado con Sekian Pero colega No me puedes contestar eso Medio de competitivo Después de que un tío Pierda por puro RNG No puedes que tu contestación sea Ah no Te jodes El Pokémon está bien hecho Hostia tío Tienes que tener una poca vergüenza Colega Lo siento por enfadarme Porque sé que me cae muy bien Pero hostia tío Qué poca vergüenza Contestarme esa puta gilipollez Hostia Qué poca vergüenza Vamos Reúno ahora mismo A todos los entrenadores Pokémon de la serie Y todos me van a decir lo mismo Joder me no sé quién Hostia no me puedes decir eso Colega No me puedes decir eso Lo siento tíos Lo siento No me gusta enfadarme No me importa enfadarme Con los juegos Pero no me gusta enfadarme Con personas que me caen bien Si no me caes bien O no tal Me da igual hombre Pero sé quién es buen chaval Yo sé que es buen chaval Pero no puedes decirme Esa puta gilipollez No sé si será el fervor Del directo O lo que sea Ya me contará luego Que seguro que me meto un audio Lo que sea Y ya me contará Pero yo entiendo que No sé Estés muy ilusionado con la serie Te hayas llevado muchos palos Lo entiendo Lo entiendo Está bien No pasa nada Lo tanqueo Pero entiende mi respuesta O sea no me puedes decir Esa putísima gilipollez Lo siento No lo acepto No lo acepto No lo acepto 2 con 2 billones de jugadores Otra vez No baja No baja esto No baja Qué animalada tío Qué puta animalada Bueno voy a sacar esto de aquí Ahí está Y ahí está Vámonos Tengo que poner sonido O no tengo que poner sonido No tengo que poner O sea el sonido Esto está El sonido Esto está O al Bajar el navegador Está mal Está bugueado Ese 2 con 2 Pero bugueado Por debajo O sea en plan ¿Quieres que hay menos gente O más? Yo creo que es más Porque no sube A ver también Pensad Que habrá mucha gente Que ya se lo haya pasado Porque yo creo Que la gente Que juega en grupo Mucha ya se lo habrá pasado Creo Me imagino que sí Vamos No lo sé Tanto esfuerzo Para nada 4 o 5 horas Tío De puro pensar 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 Para que no valga Para nada Qué pena tío Qué pena Porque yo creo Que el juego Sería mucho mejor Si no tuviese eso De verdad Es un juego muy bonito Muy mal ejecutado Un juego que mola De estrategia Que está mal hecho Sí tío Es una pena Que no Tomen la decisión Aunque intuyo Que en el competitivo No habrá tantos Pokémons En plan No se jugará Tanto ataques De menos de 100 De precisión Intuyo Solo podrás fallar Pues rollo El fofato Y cosas así Pero da igual Esto no es competitivo normal Esto es un puto Random lo que O sea es lo que hay Vale ¿Dónde estábamos aquí? Bueno Acabamos de hacernos Es el parapuente ¿Qué es esto? Ah Y señoras Sí señores Es momento de anunciarlo En la velada del año 4 Tendremos como artista principal Invitado A José Río Bó Un pequeño artista andaluz Que toca la guitarra Y el primer combate Será Chequiam Contra Chocas Pero no Será un combate A puñetazos Será un combate Puro de RNG Tiraremos una ruleta Y cada uno tendrá Un 80% de posibilidades De ganar ese combate Yo estaré En la velada 4 Punto ticket punto com Y señores Y señores Hijo de puta Macho Siempre metiendo mierda Ayer estuve Ayer estuve Metiendo mierda Con Es un hijo de puta Es un hijo de puta Chaval Es un hijo de puta Pero terrible Es un hijo de puta Pero terrible Ay Dios Bueno Esto queda Son momentos que quedan Para la historia No hay problema Estamos haciendo historia No pasa nada Espero que me entendáis Yo sé que va a haber Mucho niño de mierda Y mucho pokemaníaco de mierda Que va a estar Diciendo No Chocas es un enfadado Es que le jode mucho perder Es que es un gilipollas Es que mal perder No sé qué Ay llorón Da igual Tienes 13 años Vives con tus padres Eres un absoluto subnormal Y lo más importante de tu vida Es haber capturado un Pichu Que te puede evolucionar En un Pikachu Con los UVs correctos O sea De verdad Que me comes la puta polla Que me da absolutamente igual O sea que eso no me importa Lo que sí me importa Es que Joder Un tío que me cae bien Tal Tendría que entender Eso Que nos llevamos bien Se quien y yo Joder Me da pena que Tenga esa reacción de mierda Ante el factos O sea Tío Tío Llevas 20 años Jugando a Pokémon Ríndete Ante la realidad Igual que me rindo yo Ante la realidad de Classic Que probablemente lleve yo Más tiempo jugando Classic Que tu Pokémon Y yo Acepto la puta realidad de Classic Y ya está Joder O sea no No pasa nada Coño Por cada uno Yo que sé Aceptar la realidad de su juego Coño Tu juego tiene carencias Muchas Y Classic también Coño Muchos juegos tienen carencias Coño Half-Life no tiene carencias El Quake 3 no tiene carencias Dejan de ser juegazos No Joder Pokémon es un juegazo Su competitivo es una Absoluta basura Jugando Random Lock Ya está No pasa nada Coño Se dice y punto Vamos a ver Que tenemos por aquí Buah Me gradé la ballesta Hostia La ballesta Es muy tocha La ballesta azul Buah Nos tenemos que cargar Al monstruo De Al Brutosaurio De la zona verde Nos lo tenemos que cargar Chicos Vamos a hacernos Un par de dinamitas Que creo que me puedo hacer Vamos a llevar Un par de dinamitas Vamos a intentar matarlo Vale Pólvora Y varas de nudo raíz Vale A ver Este me está frameando Nudo raíces Continuar ¿Eh? ¿Cómo va el trabajo? Tablón Y madera Ya pero es que necesito Nudo raíces Tío ¿Me puedes dar nudo raíces? Mazorca y carne A la brasa Nudo raíz A ver ¿Cuántas me ha dado? Diez No está mal Vale Vamos a hacer Un par de dinamitas Que me falta pólvora El Discord ¿Qué pasa con el Discord? No tengo nada en el Discord No tengo nada en el Discord ¿Qué pasa? Yo no tengo ninguna llamada En el Discord Seqian me llama En el Discord Yo no tengo ninguna llamada En el Discord de Seqian ¿Eh? Yo no tengo ninguna llamada En el Discord de Seqian ¿Eh? Chicos Vale, vale Si quiere Discord Que me llame ¿Pero por...? ¿Qué me quiere llamar? ¿Por teléfono o por Discord? A ver Espera un segundo Que pauso esto A ver ¿Qué me quiere llamar por Discord? Es que creo que no tengo a Seqian En el Discord Eh... No sé cómo hacer para llamarle Si me quiere llamar Que me llame Al teléfono y ya está Con Ibai por el grupo Pero yo... Pero me va a llamar Ibai por Discord Vale, vale Si me quiere llamar Que me llame Yo estoy atento Al Discord Vale, vale Que me llamen Que me llamen Mientras yo sigo jugando Que me llamen Y no hay problema Eh... Vale Me tengo que hacer dinamita ¿Verdad? Vamos a hacernos un poco de dinamita Vale Vamos a hacernos Un poquillo de dinamita Que tengo por aquí Dinamita Que... Que creo que no la puedo clavar O sea que Es muy difícil de clavar la dinamita Pero bueno Voy a llevar un par de ellas Por si puedo Meterle algún combo Y que se quede quieto Y yo que sé, tío Pues... Intentar darle algún capón Vale, me está llamando A ver un segundo Hola Espera Que os pongo la imagen He escuchado sonido Sí, ¿no? Chocas ¿Nos oyes? Hola Eh... Sí, dadme un segundito Nada No te preocupes Vale Eh... Ya estoy, hola Hola, Chocas ¿Qué tal? Choco, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Eh... Bien, estoy bien, tío Pero es que... Oye, yo siento estar enfadado Pero es lo que hay Espero que lo entiendas Es que, joder, me has contestado No Es que llevo 15 años jugando a Pokémon Colega A ver Si llevas 15 años jugando a Pokémon Tendrás que entender que el competitivo está mal hecho Sobre todo jugando un random bloque Vale Que tú hagas una estrategia Y te haces una estrategia Y te dediques a estudiarla durante 5 horas Para ver todas las posibilidades Intentar aprender del juego Intentar dejar lo mejor de ti en un competitivo Y perder varias partidas Porque simplemente el juego no quiere que ganes Tienes que entender que sea, uno, frustrante Y dos, que esté mal hecho Vale A lo mejor tú cuando juegas competitivo Juegas con ataques Perdón, ahora te dejo hablar, eh A lo mejor tú cuando juegas competitivo Juegas siempre con ataques de 100 Pero esto es un random bloque Ajá Es decir, tienes que jugar con lo que tienes Y que el juego tenga faltas de precisión Hace que todo lo que preparas Se vaya a la mierda por mala suerte Y eso está mal hecho Si es un juego realmente competitivo Y tienes que entender que yo me enfade Y que me cague en el puto juego Y que no quiera volverlo a jugar Porque es una puta basura Vale O sea, espero que lo entiendas Vale Nada más Entiendo tu punto, entiendo tu punto Te explico como Dónde creo que está sobre todo El mayor malentendido, ¿vale? Y el por qué a mí me está cayendo Muchísima mierda ahora mismo Y por qué creo que es importante Aclarar esto El tema es que Las palabras que has dicho Son muy malinterpretables Y se puede entender Que la Twitch Cup está mal hecha Y que el juego No, no, no Vale, pero espera Chocas Yo por eso sobre todo Quería, espera Escúchame Escúchame que yo te escuchaba a ti Yo sobre todo Yo sobre todo Por eso quería Aclarar todo esto O sea, yo entiendo Yo soy el primero Como jugador de Pokémon Dice, tío Hay unas partes Que son una puta mierda Que es la parte de la suerte Pero esa parte está ahí O sea, el juego estará mejor O peor hecho Pero esa parte está ahí Forma parte del juego Entonces, sabes a lo que te enfrentas Cuando estás incluso testeando Y cuando estás viendo las posibilidades Entonces, eso es para ti así Pero para todo el mundo igual Entonces, tú has tenido peor suerte En este aspecto Ha sido una putada el tercer game También creo que Barbe ha jugado mejor Y, o sea Si tienes muy mala suerte En el quinto game Y dices, joder, qué putada Te lo ha arrebatado el quinto game Ok Pero también creo que Barbe Ha tenido mejores jugadas Y ha llevado eso A que gane 3-0 Y es verdad que, por ejemplo El tercer game Creo que te lo merecías tú Pero Tienes que O sea, hay que tener mucho cuidado, tío Porque Hay mucha peña ahora mismo Diciendo, qué puta mierda La Twitch Cup Está mal hecha Y lo han hecho mal Y por eso Chocas ha perdido Y no es así Es lo que quiero que entienda la gente Tienes que entender tú Tienes que entender tú Que No puedes guiarte Por lo que dice la gente Porque la gente Hay un porcentaje de ella Altísimo Que es imbécil Y que solo van a interpretar Las cosas de manera errónea Para que Tío Sur Cel Y cuatro más Hagan tres vídeos Que tengan mucho más vistas Y para el drama Porque a la gente le encanta El drama Y a mí también Y me encanta Y me encanta que la gente Diga gilipolleces Pero tú tienes que entender Que hay un porcentaje altísimo De gente Que solo va a decir Gilipolleces El juego está fatal hecho A nivel competitivo Fatal Es horrible Frustrante Y lógico Que funciona así Porque un juego competitivo Lo que hace es Eliminar una parte importante De RNG Para que sea La estrategia Y la habilidad como jugador La que te ponga por delante Que es lo lógico En un juego competitivo ¿Tiene esto algo que ver Con la Twitch Cup? No La Twitch Cup ha sido La mejor serie larga del año Tiene errores Que la Twitch Cup está mal hecha Tiene cosas que están mal Y que hay que mejorar Y yo os daré mi feedback Porque si el año que viene Lo queréis hacer Ojalá las cambiéis El evento ha sido la polla Y no es culpa vuestra Que Game Freak Y que de Pokémon Company Se hayan fumado 30 porros Y no hayan cambiado El competitivo del juego Eso no es culpa vuestra Pero el que entienda esto Es imbécil Y tú, Sekian Que llevas muchos años en internet Tienes que entenderlo Tienes que saber Que hay un porcentaje Grandísimo de gente Que es absolutamente idiota Y que no va a entender esto nunca Y que lo único que quieren Es ver el mundo arder Y que van a ir a Twitter A decirte gilipolleces Estoy de acuerdo Porque son idiotas Y lo que quieren es que estés jodido Pero ayuda mucho más Vive con ello Igual que vivo yo No pasa nada Ya, pero ayuda mucho más Se dice la verdad La serie, buenísima Muchas cosas a mejorar Por supuesto Muy buena Os habéis enfrofado un montón Es una serie cojonuda Lo de que le estáis silenciando Game Freak Yo lo he dicho mil veces Espera, perdón, chocas Que se te está cortando Porque creo que Pero de eso no te van a pasar Un clip Ni va a haber sido muy buena La mayor parte del feedback Es bueno, coño No vamos a hacer que un 10% Nuble un 90 No Digo yo, joder Vamos a ser sensatos Hostia Lo siento, tío Lo siento Siento estar enfadado Eres muy buen tío Joder, me caes muy bien Siento estar enfadado Hostia Pero es que no puedes interpretar Que lo que quiero decir es O que O no Es que la gente dice que Te estás cagando en la TwitchCard No, cabrón Que tiene que ver una cosa con la otra Coño Lo siento De verdad ¿Hola? Joder No me digas que no valió para nada Lo que estoy diciendo Joder, qué pena, tío Qué pena Porque en verdad Me apetecía como terminar De tener la conversación Se ha ido A ver si ahora vuelve Se ha ido Claro, es que Le estaba cortando todo el rato Es como si no le dejase hablar Porque yo no le oía Yo no le oía ¿Entendéis? Entonces yo no oía nada Entonces no podía Eh Eh Contestarle Joder ¿Alguien me puede actualizar? Shokas pierde un juego llamado Pokémon Y decide irse a jugar al Lego Literal yo a los 13 años Nekro Nekro Sea honesto ¿No estás de acuerdo conmigo? En que el competitivo de Pokémon Tiene una cantidad de RNG horrible Que hace que el competitivo No sea bonito Dímelo Contéstame con honestidad Eres un tío que compitió en su día Y eres un tío Que tiene Mucha experiencia con Pokémon O sea A ti Dime tu opinión real Si quieres Llámame al Discord O sea Dime tu opinión real ¿Qué es lo que opinas? ¿De verdad no crees que es Extremadamente frustrante Y que está mal hecho? Y que tendría que tener Todo O 100% de precisión Excepto las cosas de estado Y hacer ataques más débiles O lo que sea Y jugar con más estrategia Que es lo justo Y lo que más Demostrabilidad O sea De verdad no lo piensas Simplemente contéstame El RNG de Pokémon Es una mierda Pero como siempre te pegas Una calentada Que flipas cabrón Vale Pero tengo razón o no Tengo razón Que yo me caliente Vale Tú también eres un calentado Muchas veces Así que no seas cabrón Vale Si es cierto Yo me he calentado Pero me he calentado Con la organización No Me he calentado con Sequiam No Me he calentado con Barbe No Me he calentado con alguien No Me he calentado con el juego Porque es una mierda Joder No me puedo ni enfadar Con un puto juego De verdad Ni con un puto juego De mierda Me puedo enfadar Es que no lo entiendo Tío Porque la gente Está tan susceptible No lo entiendo No me puedo ni enfadar Con un puto juego Que está mal hecho Hostia Hostia Manda putos cojones Es que no puedo No Es que me calienta Joder Tío Claro que me enfado Hostia A ti no te enfadaría Necro A ti no te he enfadado Un montón de veces Claro cabrón Hostia Es que Hasta tú mismo lo reconoces Claro Es que tiene una cantidad de RNG Que es una puta mierda Ya 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 lo sé Ya lo sé Por eso me he enfadado Joder Claro Tiene sentido Que no lo entiendo Joder Y Necro Es un tío que ha competido Joder Aunque ya no compita Da igual Es un tío que sabe De Pokémon mazo Coño Es un tío que Que lleva jugando A Pokémon toda su puta vida Coño Lo que hay Es literal Hostia Es muy buena esa Cuando juegas una partida Y no te enfadas Ahí lo tienes Ahí lo tienes Eso se llama competir Se llama ser honesto Con la competición Lo que hay Quiere decir esto Que lo tengas que pagar Con tus amigos Quiere decir que esto Lo tengas que pagar Con tus compañeros de equipo No Pero es Normal que te enfades Con el juego Si está mal hecho Claro Como no te vas a enfadar Ya está Que yo ya había pasado De tema Que yo no quería Hablar más de esto Yo ya he dicho Todo lo que tenía que decir Y lo he dejado bien claro Más claro No lo puedo dejar Así que por mi parte Está cerrado Es una pena No poder haber hablado Con Sequion Porque me gustaría Haber terminado La puta conversación Y parecía como que No le estaba dejando hablar Cuando yo no le oía No pensé que estuviese Queriendo intervenir Yo no oía nada Lo que hay Que le vamos a hacer Lo que no puede hacer la gente Es rayarse Porque haya putos niños Diciendo tonterías En los chats de Twitch Por el amor de Dios Tío Hemos nacido ayer Hemos empezado en Twitch ayer Colega Siempre hay Niño rata de mierda En todas las series Diciendo tonterías Por favor No te puedes rayar por eso Lo que hay Son putos niños rata Y ya está No hay ningún problema Esa gente seguramente No haya competido nunca En Pokémon Ni haya jugado Un torneo de Pokémon En su vida Pero están aquí llorando Ya está Una pena no haber podido Terminar la conversación A ver Me está volviendo a llamar Joder Es que estoy entrando en el juego A ver hostia Vamos a ver Ahora Ahora Chocas Hola No perdona Es que me estabas hablando Pero como yo no te oía Porque hay un lag terrible Claro No te preocupes Si es que además Era como que no podía haber comunicación Porque había un lag de la hostia Y era como Mierda 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 Que coño está pasando Correcto Correcto Si te soy sincero No sé dónde nos hemos quedado siquiera No me compartas No me compartas Se lo digo a la producción No me compartáis la imagen Porque puede que se os laguee ¿Vale? Ok Así que simplemente Pues eso Os escucho y ya está Yo voy sin Sin imagen No pasa nada Nada Lo único que te iba a decir Oye tío Lo voy a repetir Para que quede bien claro No tiene la culpa nadie De la organización Yo me he cagado En el juego competitivo Porque me parece Que está mal hecho Y porque es terriblemente injusto Y no quiero volverlo a jugar Nunca más Porque yo juego juegos Que tengan más justicia Si me los estudio O si me esfuerzo en ellos Quiero que pierda Que pierda Porque me estoy cagando encima No quiero que haya un RNG Que me joda las partidas Porque entonces hace que Mi frustración sea el cuádruple Porque no disfruto de los games Porque no estoy pudiendo jugar Lo que sé Y no tengo ganas Ya está Esa es mi frustración Repito ¿Tiene la culpa la organización? No La organización ha hecho un juegazo Yo os voy a votar Como la serie larga del año ¿Tiene defectos? Sí ¿Tiene cosas a corregir? Sí No pasa nada Y la mía también ¿Y qué? No pasa nada La serie ha sido buenísima Coño Enhorabuena Desde aquí os aplaudo Una muy buena serie Ojalá pues cambiéis algunas cosas Y ya está Sí Lo entiendo perfectamente O sea yo Sobre todo eso Para como aclarar esa parte Porque creo que sí que es aclarable Al final O sea entiendo que siempre va a haber gilipollas En todos lados Pero creo que es mucho más sencillo Pues os lo hablábamos antes Como entrar en llamada Aclarar esto Y que nadie se piense lo que no es Y cortar esa parte de odio No quiero revolver nada Claro Lo has visto hace dos días Claro Con Ibai ¿Qué era el chat? Sí, sí, no Sí, sí No hay que darle importancia ¿Es Ibai mala persona? No ¿Eres tú mala persona? No Todos tenemos malos días Todos hacemos algunas veces cosas mal Todos a veces nos frustramos Cada uno canaliza la frustración de una forma Que haya imbéciles Da igual Estamos en internet Welcome to the jungle, tío Es lo que hay Total, total Ya está No hay que darle importancia La serie es buenísima, tío Enhorabuena Desde aquí os aplaudo Yo os voy a votar el Lesland No te preocupes conmigo No vas a tener que ganar el Lesland Yo te voy a votar A mí el Lesland me la pela Lo más grande he hecho caso O sea, no te puedes imaginar Está bien Pero aún así yo te votaré Porque ha sido una buena serie Ya está Que de verdad Pero el competitivo Una mierda El río Una mierda Ya está Yo quiero jugar juegos en los que La próxima vez si hacéis el competitivo Todo que tenga 100 de precisión Y que pierda el que peor estratega sea Ajedrez Literalmente Pero también por eso O sea, yo antes Creo que te he contestado así también Por la parte como que a mí me toca Con el bagaje que yo tengo En este juego y demás Y de la competición que yo he vivido Sí que es cierto que Esa parte hace de Pokémon Lo que es Pokémon también Y eso hay Una parte muy positiva Que es lo que comentaba Curbito también Que hace que sea muy bonito De cara a ciertos momentos de la competición Entonces entiendo Que hay una parte que no sea así Pero también No quiero que malinterpretes mi clip de antes ¿Sabes? Simplemente por aclararlo Porque no hay nada de odio hacia ti Ni nada por el estilo Pero Yo solo te digo una cosa No dejes que tú Nostalgia te haga perder objetividad No, no Yo llevo casi 20 años jugando a Classic Y yo sé que Classic Tiene muchas cosas mal ¿Eso le quitaría la esencia a Classic? Igual que se la quitaría a Pokémon ¿Quiere decir que no esté mal hecho? No No, claro Claro que no Totalmente Pues ya está No hay nada que discutir Ni que debatir No, está mal hecho Para nada ¿Es parte de la esencia? Bueno, vale Pero está mal hecho Y es horrible a nivel competitivo ¿Es la esencia del juego? Vale, ok También es la esencia de Classic Pero que un orco te resista Tres stuns seguidos Es para meterle un cabezazo a la pared Ya está Tú quieres Ay, la esencia Ya, ya Vale, pero está mal hecho No debería ser Si estamos todos viendo Pokémon Y estamos jugando a Pokémon En esta serie También es por algo ¿Sabes? O sea, quiero decir Algo que tiene que tener Entonces será como por Por supuesto Defender los puntos Por los que yo creo que Pokémon Ha llegado hasta donde ha llegado Y porque tiene una parte competitiva En la cual Muchos jugadores a lo mejor Se pueden sentir atacados En el momento en el que desprestigias Eso sí directamente Y porque llevan muchos años De trayectoria Y todo eso y tal Ya, ya Yo no entiendo Si yo llevo 20 años Jugando a Classic Y he competido en el WoW Y el que me venga a decir El WoW Classic está mal hecho A nivel competitivo Le digo Tienes razón, tío Claro, no, no O sea, hay que saber aceptar también Uno, acabo de hablar ahora mismo Con un coach Que es el coach de Barbie Y lo primero que me ha dicho es Joder, me da pena que pierdas así Porque el juego es injustísimo Totalmente Totalmente ¿Qué es lo que va a decir? Que no puede decir otra cosa Creo que también Está la situación Que justo acabas de vivir Que también marca mucho En ese aspecto O sea, cuando ves una jugada bonita Cuando ves algo bonito Eso sí que es muy positivo Entonces, creo que quizá Eso ha marcado mucho La opinión ahora mismo ¿Sabes? Entonces, por eso quería como Aclarar también Mostrar la otra parte Para dejarlo claro Pero entiendo Entiendo que tú estás En todo el derecho De decir Oye, esto no me mola A mí no me mola Esta parte de que haya Algo random En la parte de competición Chao Pero claro, también Llevas tres años sabiendo esto Esto no ha cambiado De un año para otro Esto lleva siendo así tres años Por supuesto Igual que llevo 20 años Sabiendo lo de Classic Y sigo jugando Pero que me guste No quiere decir Que no esté mal hecho Coño Hay que saber diferenciar Nostalgia o gusto Con competición Y con justicia Es que son temas Totalmente distintos Por favor Total, total, total Por favor Ya está ¿Te gusta mucho? Vale, sí ¿Es la sentida de Pokémon? Vale, sí Está mal hecho Sí, también Total Está mal hecho No debería ser así Si fuese justo Pero hay partes Ya está Lo siento No te preocupes Es cinco horas de entrenamiento Es que al tercer turno Del primer combate Yo ya quería arrancarme los ojos No puede ser que dos turnos De 85% Nos falle seguido Me desestabiliza mentalmente No puede reducir todo tu combate A la suerte mala que has tenido Hay muchas más cosas Pero es que no quiero que haya suerte Pero también le quita mérito a Barbe Que ha jugado muy muy bien Y ha hecho cosas muy Lo primero que he hecho Es darle la enhorabuena Le he dicho enhorabuena Has jugado de puta madre El turno dos O sea, el combate dos Me has reventado Y has jugado muy bien Y ahí no es RNG He jugado muy bien Porque Barbe es bueno Es lo que espero de él Por eso quería un duelo a cinco combates Porque me estoy pegando Con uno de los mejores del torneo Hostia Pero por lo menos Que por favor Gáname bien Me ganó bien Claro que me ganó bien Porque es mejor jugador que yo Pero por lo menos Vamos a jugar un combate lógico No, no No este Shit show Lo siento, tío De verdad Que sé que es mejor que yo Que eso lo sabemos todos Los que estamos aquí Y los que lo estamos viendo Yo ya sé que Barbe es mejor que yo Me estoy pegando contra un muro Ya lo sé, hombre Pero déjame jugar, coño Nada más Es lo único que te pido Soy muy consciente De la parte de RNG Que tiene Pokémon Y justamente por eso Decidimos poner los combates Al mejor de cinco Porque cuanto más alargas Más probabilidad Al mejor jugador Das de que gane Y eso es lo que también buscamos Porque en la competición Se busca eso Entonces simplemente También lo entiende Y demás Y esto de verdad O sea, cero problemas chocas Me parece perfecto Y a mí me quedas muy bien Ya lo sabes, hombre Y que lo siento Yo me he enfadado Pero porque, coño Tu contestación es No, llevo 15 años compitiendo Y lo que dices es mentira ¿Cómo que me tiras? Me acaba de decir Que tengo todas las razas del mundo Es normal que esté tiltadísimo No, pero también te ha dicho Que hay una parte muy positiva En Pokémon Quiero decir Te ha dicho muchas cosas Entonces no sesgues Solamente esa información No, pero también Shokas te habrán pasado justo el clip Y es lo mismo que tú has dicho antes Y te pasa Ah, bueno, no lo he visto Por eso es mejor Por eso es mejor hablar Por eso es mejor Por eso es mejor Entrar en llamada Que por los clips Y que tenemos Por eso me parece bien Suficiente Yo creo que ha quedado Lo siento a todos Que está muy bien Pero Shokas Sé sincero ¿Qué te pone más de mala hostia? ¿El RNG del Pokémon O un OK de Iker Casillas? Responde Lo sabrá Ibai Lo sabremos pronto ¡Hostia! ¡Lo veremos pronto de poco! Chao Chao Un abrazo a todos Shokas Un abrazo Un abrazo Un abrazo Es que yo debería Lo sabremos pronto Debería dar el siguiente paso Debería presentar supervivientes Ya está Siento enfadarme Y nada Que os quiero mucho A todos los que estáis aquí Que siento enfadarme De verdad Pero espero que me entendáis Soy una persona A la que no le gusta perder De esta manera Ya está Espero que lo entendáis O sea, llevo compitiendo Toda mi puta vida a juegos Y llevo Trajardeando en todo lo que hago Incluso aquí en Twitch Y De verdad, tío Yo no No encajo las derrotas De esta forma No las encajo Y menos contra un tío Que juega mejor que yo ¿Sabes? O sea, me jode mucho, tío Me jode mucho Porque quería más Quería más Quería justicia Solo justicia, tío Nada más Que las cosas entren Cuando las tiro Y jugar de verdad Al juego No que haya un Un Nostradamus No, no Jugar Quería Quería golpes Que todo entre Yo Firmo que él no falle nada Lo firmo Vamos a jugar de verdad Este juego Vamos a A reventarnos la cara Joder El que salga vivo El que salga vivo del ring Vamos a hacerlo Pero no Es que este puñetazo Se va para allá Es que este puñetazo Es esto ¿Qué es esto? Por favor Vamos a pelearnos de verdad Hombre, por favor Vamos a pelearnos de verdad Yo te firmo que no falles nada Que no falles nada Vamos a jugar al juego Vamos a jugar Hostia Vamos a ver quién es más Inteligente en el campo de batalla Sin fallos Y si me ganas Enhorabuena, tío Bravo Disfrútalo, tío Que le doy la enhorabuena igual Coño, pero Hostia Quería más, tío Me entristece Que el juego esté mal hecho Ya está, tío Barbie juega muy bien, coño Es mejor que yo Ya lo sé, hombre Barbie jugó La pelea 2 fue increíble Tío, me la lió Que flipas, tío Él y su coach Han hecho un trabajo espectacular Si es que una cosa No quita la otra Por Dios No seamos niños pequeños, tío No seamos niños pequeños De verdad vas a interpretar eso De mi mensaje Eres imbécil Que hijos de puta Acaban de meter parcha al showdog Y Fuego Fato Tiene 100% de precisión Mira, mira, necro Me tienes Me tienes hasta los cojones Espero que tengas Colorines por dentro de las orejas Por dentro del culo En la polla En todos los lados Que no te deis limpiado En 4 días Con las cremas estas Que utilizan las tías Para quitarse el maquillaje Que te pases 7 días Limpiándote, tío De verdad Que te quede Que te quede todo lleno de pintura, tío Ojalá, cabronazo Madre que te parió, tío La madre que te parió ¿Cómo se llaman las toallitas? Estas que son las chavalas Para quitarse el rimel y esto Joder, tienen un nombre Las esponjitas estas No me acuerdo como se llaman Eh, bueno Vamos a continuar con lo nuestro, tíos Las, sí, las toallitas Es que tienen un nombre, no Bueno, igual es el nombre de una marca O algo así Ay, Dios mío de mi vida Qué horror De verdad Qué puto horror Bueno, vamos a disfrutar De un juego más tranquilito Porque Estoy hasta los cojones Y de verdad Perdón por seguir con el tema Cero mérito quitado a Barbe Barbe juega de puta madre Si ya lo sé, hombre Barbe es un muy buen player, hombre Y ha jugado muy bien Ha jugado por el libro Bien hecho, hombre, sí Por Dios, una cosa va a quitar la otra Hombre Cuánta comida tengo que llevar A ver, el huevo lo voy a quitar Vamos a llevar mazorcas El sorbete Es bueno si te tiras varios O sea que me voy a hacer Unos cuantos sorbetes, ¿vale? Voy a llevar un stack de sorbetes Vamos a poner aquí en la licuadora Un puto camión de sorbetes Y me voy a llevar 400 sorbetes, ¿vale? Y me voy a ir curando con ellos Que yo creo que es bastante clave El combatir alrededor de sorbete Sorbete yo creo que es muy clave En los combates Por cierto, las setas tienen mucho más valor Del que pensaba Debería llevarme flechas Yo creo que sí Voy a llevarme unas cuantas más, ¿vale? Y vamos así Los tablones los dejo Y ahora nuestro objetivo es Matar a un boss Y claro, descubrir Dónde está esto Lingotes de cobre Y losa de obsidiana Esto a saber dónde coño está Es que no me dan ningún tier de espada, tío Espada corta y espada larga El siguiente tier es de espada ¿Me debería hacer el escudo? Necesitaría baras de flex y madera O sea que olvidaos Baras de flex y madera no me quedan ninguna No me quedan Flex y madera Bueno, tengo 8 ¿Cuántos me pide el escudo? 8 Espérate ¿Cuánto flex y madera me pide el escudo? Ah, me pide 8 Pues tengo 3 cordeles, creo Tengo, creo que 3 cordeles Ahí está Escudo de caballero Nice Oh, escudito verde Qué guapo, ¿eh? Qué guapo Vale Vamos a ponernos Esto por aquí Vamos así Tal cual Vámonos A por el bicho Ah, no, no Y antes de ir a por el bicho Quiero mirar que me pide esto también Porque me lo voy a farmear también Dejadme mirarlo Mejora de pueblo Me pide nudo raíz Y losa de mármol O sea que tendría que volver a alguna cueva Que me encuentre por ahí, ¿vale? ¿Habrá cuevas en el desierto? No lo sé ¿Habrá cuevas en el desierto? Chicos No he visto ninguna, tío A ver, vamos a echar un vistazo ¡Por cierto! ¿Qué os parece Si hago Esto Prestad atención Tengo un poco de lag No sé por qué A ver Me parece que va bien Me sale ahí como el símbolo del lag ¿Qué os parece si hago esto? Mirad Voy a ¿Qué estoy haciendo? Voy con un poco de lag O algo así ¿No cogiste los sorbetes? Hostia, gracias por avisarme Buah, pero va muy lagado esto, ¿no? ¿Por qué va tan lagado esto? Estáis todos teniendo mazo lag ahora Es poco, pero se nota Pero vosotros también lo tenéis, ¿no? Buah, 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 buah Hay mazo lag ahora Vale, atentos a lo que os voy a enseñar ¿Qué os parece esto? Buah, qué puto lag hay No, esto no Atentos Atentos Mierda Le doy tomar recursos Voy a hacer una Pedazo de montaña gigantesca Y cada vez que salga de casa Voy a salir fumando petardos En gozmode absoluto ¿Sabéis lo que os digo o qué? Salir en absoluto gozmode Para abajo ¿Sabes? Y así salgo siempre volando de casa ¿Qué os parece ese plan? Es buen plan, ¿eh? Lo pensé ayer por la noche Estaba en la noche tumbado en casa Y dije Hostia, tío, ahora que puedo volar ¿Cómo puedo aprovecharlo de manera ventajosa? Y dije yo Hostia, voy a hacerme una torre Y voy a subir súper rápido a la torre Y voy a salir tal Porque total, aquí no hay RNG en el juego ¿Sabes? Este juego no está absolutamente mal hecho ¿Sabes? Como el Pokémon Este juego Está bien hecho Si le pegas a un árbol No hay una posibilidad de no darle ¿Sabes? Está bien hecho No lo ha hecho gente con demencia Etcétera Vale, creo que se está yendo ya un poquito el ping Vale ¿Cuántos tendré que pillar? Yo creo que... Ah, sí, voy bien, ¿no? Yo creo O me harán falta muchos más Yo creo que no, ¿no? Son dos cada uno Mira la escalera Son dos cada uno, más o menos Hay un 90% de que el delta se abra ¿Te imaginas que hubiesen puesto Que haya un 10% De que te tires por una montaña Y te pegues una hostia y te mates? O sea, vosotros pensad En todos los juegos Que hagan esa putísima mierda Imaginaoslo Imaginaos Que te tiras de una montaña Y en este juego Tienes un 10% de pegarte una hostia Y perderlo todo Y tener que volver andando Pero, pero, pero ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Dios santo de mi vida Por Dios Vale, ya no hay ping ¿Dónde está el límite? Estará muy arriba Le meteríais más que esto ¡Hostias! ¡Llego! ¡Voy got mode, cabrón! ¡Hijo de remil! ¡Dios! ¡Quita, coño! ¿Qué me ha dado? ¡Hostia! ¡Nueve vallas carchas! ¡Cómo me cuten! Me voy, me voy No tiene suficientes recursos ¿Por qué no me deja volar? ¡Ah! Porque me quita energía Y no tenía energía, creo Voy a pillar las vallas Las vallas, las frambuesas Perdón Lo sabía, cabrón Lo sabía, cabrón El sentido arácnido me saltó Me cago en la puta Me cago en la puta Una pena que en el Pokémon El sentido arácnido No valga de absolutamente nada Porque el juego está Totalmente truncado Por el range de mierda La verdad Hoy le voy a meter Cada una al Pokémon Cada vez que tenga Una oportunidad Flarrajada al Pokémon Si realmente el juego Es muy bueno O sea, el juego Es un muy buen juego El Pokémon mola Es un gran juego Pero el competitivo Es una basura O sea, no O sea, es que una cosa No quita la otra Me ha tirado tres hamburguesas Picantes Con resistencia al frío Mmm Voy a comerme una Porque me dará bastante comida Esto Ahí está ¡Hostia! ¿Te mete cuántos corazones? ¡Cuatro! Interesante, eh Muy interesante Muy, muy, muy interesante Voy a tener que hacer Otro cofre aquí De comida, tío O un cofre grande Me podría hacer Creo que me pide Losa de granito O losa de mármol El cofre grande Cofre Herramienta No Construcciones No Muebles Almacenamiento Losa de mármol ¡Hostia! El mármol Es un porculo pillarlo Nah, pues hago un cofre normal Entonces Ahí está Y aquí meto Fabricados En plan Las vallas carchas Los sorbos aquí Esto Ahí está Aquí puedo dejar los huevos Huevos fritos no La carne tampoco El maíz cocinado tampoco Aquí voy a dejar cosas sin cocinar Y aquí cosas cocinadas O que sean tochas En plan Lo que sea Ahí está El pan Las semillas Las dejo aquí Las semillas de valles carchas Igual hasta las tendría que plantar La verdad Vale, todo esto ya es mi inventario Eso ya No me lo puedo quitar Eso ya Me tiene que quedar Vale, así vamos muy bien Muy, muy bien Tengo que pillar los sorbetes No se puede utilizar Bajo la lluvia Vale Uf Qué mal que da esto, ¿no? Qué mal que da esto Voy a tener entonces que ponerle suelo arriba Quizás En plan Así Suelo O no se puede poner suelo en el tejado Solo puedo poner tejado En el tejado No puedo poner suelo En plan para que quede rectito A ver ¿Qué hace? No puedo poner De esto en el tejado ¿Por qué están bailando? Mira como se va andando No puedo poner otra teja Por aquí Hostia, pues voy a poner otra aquí Tío Me la pela Hago esto Y me la sudo Mira Hago esto y me la pela A tomar por el culo Eh, coger Ah, ya cogí los sorbetes Joder Tengo 23 Vale Vamos Ahora ¿A dónde queremos ir? Tenemos que buscar un Un hijo de la gran puta Hay que buscar Vamos a dar un voltio ¿Dónde creéis que podremos Encontrar a un gordo? Buah Pero así no veo nada Tiene que ser de día De noche no veo una castaña Voy a poner Por aquí estará el boss ¿Hay alguna forma específica De buscar al boss? No, no O sea, me lo tengo que encontrar Simplemente, ¿verdad? Bueno, creo que emite un ruido Una especie de De sonido Así como de Bicho grande Típico Posiblemente Sí, ¿no? Para las que no lo sepáis Cuando Cuando me pongo Godmode Elimino totalmente El RNG, ¿vale? Es como El espacio raro Para el turno Pero Pero en plan Quito gilipolleces Y niñerías De golpe, ¿sabes? Elimino Porque maníacos Cuando me pongo Godmode Es como poner Submode en Twitch Básicamente Vale, no veo Por ningún lado No veo por ningún lado Ningún boss Vamos a seguirlo buscando ¿Qué coño es eso? Un cangrejo ¿Qué coño ha sido eso? Uy, pero es que Va lagadísimo el juego Joder, ¿qué coño pasa? Yo no tengo lag ¿Verdad? No, yo tengo cero lag ¿Qué coño ha sido eso? ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Hacia dónde coño tendré que ir? Me cago en el Me cago en el hijo de puta Uy, la puta madre Que te parió Va por culo La concha no me la llevo, ¿no? Es que creo que ya no me hacen falta Más conchas de esos Creo que conchitas de esas No me hacen falta más Ya ninguna Es que no quiero gastar Demasiado la espada, chicos Porque me va a hacer falta Para el combate Aunque, también os digo Espero que la ballesta Me aguante bastante Y pueda pegar bastante A ranger, ¿sabes? Pero Nunca se sabe Ya sabéis Esto nunca se sabe Estoy yendo a territorio No explorado Bueno, que el mapa Joder, es mucho más Para abajo Ok Vale A la montaña A la montaña no vamos a ir La montaña yo creo que es el último tier Así que primero vamos a pasarnos A los tiers anteriores Tranquilamente ¿Sabéis lo bueno? Que yo hoy por la noche Ya no tengo que entrenar Ya no tengo que mirar ningún combate Ya no tengo nada que hacer Y ya no vuelvo a jugar al Pokémon Hasta el año que viene O hasta nunca No, hasta nunca no realmente Porque a mí el Pokémon me gusta A mí lo que no me gusta Es la basura del competitivo Pero El Pokémon es un buen juego Coño, si yo Lo juego por placer Coño Es un buen juego O sea, no tiene nada que ver El que hay RNG en la historia O que O que el juego sea así En modo de historia Con el competitivo O sea El juego en modo de historia Está guapo, tío Es un juego que mola jugar Coño, cuando saquen un Pokémon nuevo Seguramente lo vaya a jugar Es que una cosa no quita la otra El Pokémon es un buen juego Su competitivo es una basura Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues no jugar al competitivo Y ya No voy a pasar Las mallorcas me cunden cocinadas Las mallorcas Las mallorcas me cunden cocinadas ¿Qué es esto? Vale, las flechas me vienen bien Las voy a tener que gastar Todo lo demás me vale barrocos El pan me lo quedo también Vale, vámonos Hay algo más por aquí Abrir puerta Ay, se puede abrir la puerta Qué guapo Oh Está un poco bugueada Pero está guapa Mola, la verdad La colaboración que ha hecho Lego Y Oye, pero ¿por qué tengo tanta hambre? Tanto tiempo O sea Me voy a tirar a este, tío Ahí está, tío O sea, ¿por qué coño me estoy muriendo de hambre todo el rato? Me voy a comer las dos Qué locura, tío Qué locura, tío Todo el rato estoy jodido ¡Boss, por Dios! ¿Dónde coño está el boss? Madre que me parió No veo por ningún lado No veo por ningún lado Vale, no hay nada por aquí Vamos a ir hacia el otro lado Está habiendo un poquito de lag Yo creo que que haya un poquito de lag Quiere decir Que debe Que debe de haber muchísima peña jugando Realmente O sea, yo creo que hay mucha peña Que aún no se ha pasado el juego Es que el juego no es tan cortito A ver Supongo que podrás ir directamente al boss final Y matarlo Pero Pero no es tan cortito Si te vas haciendo todos los pasos No es tan cortito No es tan tan cortito Es que si no me va a dar un por culo este tío Es que me apetece muchísimo Hacer el upgrade de Guau, lo que pego Lo que pego no tiene absolutamente ningún tipo de sentido Ay, me he pegado sin querer Vale, una antorcha Me la quedo Y esto me da igual ¡Boss! No lo veo Espero que no duren lo mismo todas las ballestas Tío Porque si no vaya liadón Espero que no duren lo mismo Si no es un mierdón como un piano Vale, cuidado con este Ah, no, no es del desierto Nada, el del bosque me lo reviento O sea, el del bosque ya es carne Pan comido para mí Es absoluto pan comido para mí Con la ballesta rota Pero mira como se gasta, eh No aguanta más que la ballesta normal, eh Me parece Y si aguanta más Aguantará muy poquito más A ver, también os digo El monstruo del De esta zona De este bioma No debería ser tan duro como el de desierto Claro Pues el desierto es tier 2 Así que quiero pensar Que el del De este bioma no será tan duro Para que te dure la espada Construye un co... Ya, ya, ya Ya sé que se puede exploitar el juego, chicos Qué pesados sois con eso Vale Mazorcas Bah, igual me cunde pillarlas Que es una comida muy buena, la verdad Se come relativamente rápido Y cura 3 corazones Probablemente sea la mejor En plan de... De combate En plan... Tirarte sorbete Y curarte rápido Creo que el Mazorca es de las mejores No hay boss, tío No hay puto boss No lo encuentro No lo encuentro No lo encuentro No lo voy a pegar No lo voy a pegar Que gasto las armas Es que las... Las armas Creo que un defecto de este juego Es que las armas Se gastan demasiado Te obligan a craftear Demasiadas armas Yo creo que craftear armas Está bien Pero tendría que ser un poco más Como Minecraft Es decir El arma de tier 3 Colega He pegado 5... 7 ballestazos Y mira como está ya Es decir No debería poderse romper Con tanta facilidad Un arma de tier 3 Que es que eso es tier 3 Hostias, tío El tier 3 ya no es tan fácil De... De pillar, ¿sabes? También... También es cierto Que la ballesta está Muy OP O sea, más OP incluso Que... Que en el Minecraft O sea, es que está muy rota Absolutamente rota Estoy dando una vuelta Por todo el espacio Que no conozco, eh O sea, luego para volver a casa Voy a tardar Ya os lo digo De hecho voy a girar ya Hacia la izquierda Porque me estoy alejando mucho Y luego para volver Flipas No estoy encontrando Ninguna cueva Mira, ahí hay una cueva Pero me hacen falta Vida raíces Tengo que llevarlas, eh O sea que... Eh... Las pillaré Pero quiero un boss Antes El ala delta No se gasta, ¿no? Eh... No, yo creo que no Vamos a investigarlo todo Cada casita que veamos No puedo salir aquí ¡Uh! ¡Ah! A ver Ay, no le he dado a ninguno Es que la explosión de la dinamita Es pequeña, eh O sea, no es fácil Dar con la dinamita Tienes que stunear O algo así O baitear a alguien Para que te pegue Si no, no es fácil Dar con la dinamita Mira, el roll No te quita energía Tampoco Eso es importante También saberlo El roll No quita energía De hecho, yo lo estoy utilizando Para bloquear la energía Porque no hay autorun No es el autorun Como en el Fortnite Está... No sé si bugueado O lo han hecho así a propósito Pero es de pulsar En vez de pul... Cuando lo sueltas Te deja de correr, ¿sabes? No sé si tendrá una configuración propia A lo mejor lo tiene Déjame mirarlo Ajustes De... Movimiento ¡Ah! Mira, 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 mira Forzar caminata Caminata es sprintar No, no O sí Baja, eso es Fortnite Lego Fortnite No creo que tenga la opción No No, no lo tiene O sea, no tiene lo de correr Si soltar o tal No, no, no No te viene No te viene No pasa nada, ¿eh? O sea, ya estoy más o menos adaptado A jugar así Suena pena Ojalá lo cambien Pero... Es lo que hay Vamos, boss ¿Dónde estás? A ver ¿Esto qué pasa? Ah, le hago cero de daño A ver, lo bueno es que este no me hace mucho daño O sea, me tiene que enganchar para hacerme algo Entonces, estoy aquí tranquilito Vale, ahí hay una... Una... Un campo de tiendas Vamos a ir volviendo un poco hacia casa Sin pasar exactamente por el mismo sitio Es decir, vamos a ir un poquito más hacia la derecha Vamos a ir... Necesitamos una brújula, tío O algo O sea, algo para guiarte sin tener que abrir ¡Uh! Un fuerte Hostia, aquí puede haber algo, ¿eh? Vamos a buscarlo Joder, es que se me bugea esta puta pantalla Y me molesta un montón, tío Lo siento Ahí está ¡Uh! ¡Campo de maíz! ¡Uh! Me puede... Interesar Toma Nada, los bichos son demasiado débiles Tendrían que ser más fuertes Si no, es demasiado fácil Pensé que los del campamento serían más difíciles Pero no son igual de malos que los demás Es decir, son pura mierda Pensé que estarían más complicadetes, ¿sabes? Pero que va Son muchos, pero muy blatitos Vaya subidón Dinamita Sorbete Esto me da igual ¿Hay algún cofre más? Espero que sí Igual no, ¿eh? Además se han hecho los sonidos un poco como... A ver ¡Auch! ¡Hostia! ¡Qué guapo! Esto es todo maíz Hostia, pero esto es una puta locura, ¿no? Hostia, con esto me hago cuatro mil maíces Ya, con esto tengo comida para siempre ¡Qué puta locura! Y lo cubrían estos hijos de puta, ¿no? Cabrones Me voy a robar un puto camión Vamos, me voy a llevar un dos Y ya con esto tengo comida para siempre Es que estos hijos de puta se alimentan siempre con maíz Me tengo que acordar de dónde está ¿Sabes? En plan... Vale, me tengo que acordar que está por aquí Y cuando me quede sin él Lo pillo Toma Está muy rota la ballesta, ¿eh? O sea, es normal que dure poco Es que es muy fuerte la ballesta Es demasiado fuerte O sea, se carga... Hasta se carga un poco el juego De lo fuerte que es Es demasiado fuerte Porque tapeas a la peña De una forma inhumana Absolutamente Pues entiendo que no, tal Ya me llega, ya me llega ¿Cuántos he pillado? Treinta Treinta justos Perfecto Un stack Con este stack ya tiro bastante Vale, voy a seguir un poco por aquí A ver si por esta zona está el boss Es que tiene que estar por algún lado, ¿no? Pues, ¿cuánto maíz, tú? Se han calentado, ¿eh? Poniendo maíz Es demasiado, coño Es que el problema De que hagan tan friendly el juego Con la alimentación Es que quitas el Survival Sabes del juego Porque, claro Si te encuentras la comida toda por ahí Entonces No tienes que cocinar Ni nada No te tienes que cocinar Ni nada, ¿sabes? Entonces Pierdo un poquito la gracia Antes me golpearon Y no me tiraron el objeto Y ahora me golpearon Y sí que me lo tiraron O sea, va por RNG O sea, va por RNG Ok, tío Buen día Buenos días Buenos días Para quien los tenga Buenos días Para el que los tenga, amigos ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahí está Vamos Bueno, tengo que ir hacia el lado contrario Pero yo creo que vale la pena Voy a tener que hacer Una hacia este lado Y otra hacia el contrario Porque si no Yo creo que con todo lo que me he hecho para atrás No sé hasta qué punto vale la pena Pillar esto Voy a tener que hacer una para cada lado Esta para ir al desierto No, no vale la pena No vale la pena Tengo que hacerme una para cada lado Es hacia allá Hacia donde tengo que ir, ¿no? No sé ¿Por qué no llevas a un seguidor Para que combata contigo? Básicamente por no hacer el juego Aún más fácil ¿Sabes? Simplemente No lo estoy haciendo por eso Pero sí Con un seguidor Te vas limpiando todo Porque los seguidores Están muy OP Muy OP Muy, muy, muy OP ¿Qué es ese símbolo que sale arriba? Creo que ese es que estás Teniendo problemas de conexión No problemas con el wifi O sea Simplemente te pones el símbolo del wifi Para que entiendas que es Problema de conexión Pero yo no estoy teniendo Problemas de conexión realmente O sea Es simplemente que el juego Estará muy colapsado Y que estás teniendo un poco de lag Nada más Pero yo no Yo no estoy teniendo problemas De... De... De conexión, vamos Es porque Pues el servidor de Fortnite Estará totalmente colapsado El servidor de Epic Games Estará absolutamente Hasta arriba Porque es que hay mucha gente jugando Porque es que hay mucha gente jugando Está demasiada peña jugando Me está whisperando por aquí un chaval Entrenador también No voy a decir ni quién eres Por el Discord Diciéndome que... Que no me raye Ni por la comunidad de Pokémon Ni por ninguno de los entrenadores Porque todos los entrenadores Entienden perfectamente El enfado que he tenido Porque ellos compiten Y están hasta los cojones De eso también Y que es muy frustrante Pero... Pero bueno Yo no pretendo que el público Entienda que yo esté enfadado Porque el público Hay un porcentaje del público altísimo Que es absolutamente retrasado Entonces me da igual Pero... Sí que me contentaría Que tanto entrenadores Como la gente que tenga Más de 60 de IQ Entiendan el rajeo Y entiendan el enfado Porque es muy frustrante Haber dedicado mi tiempo En algo Para que... No valga para nada Porque... Si tú entrenas para algo Y pierdes No pasa nada Porque aprendes Porque mejoras Y porque disfrutas De competir El problema es que Entrenes Y no valga para nada Porque el juego decida No dejarte jugar ¿Entiendes? Porque todo hubiese cambiado Si en ese primer combate Hubiese funcionado Lo que tenía que funcionar Y si en el último combate Sobre todo Hubiese funcionado Lo que tenía que funcionar Que probablemente Me hubiese ganado Barbie igual Porque Barbie es mejor jugador que yo Seguramente me hubiese ganado Pero da igual Por lo menos hubiese podido competir Y si me gana le digo Oye tío Bien jugado Y no hubiese dicho nada más No me hubiese quejado No hubiese dicho nada Si he dicho Tío, bien jugado Ya está No hay nada más que decir Me has ganado Me has ganado Y no hay RNG Así que has jugado mejor que yo Simplemente Es que no No puedes quejarte Porque Porque no hay RNG Entonces Pierdes Te jodes Y siguiente tema Así que gracias por el mensaje Pero tranquilo que Sé donde me encuentro Te agradezco igualmente el mensaje Pero Vale 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 Te agradezco el mensaje Pero no te preocupes O sea estoy acostumbrado a A A que la gente diga Gilipolleces en internet Tanto de mi Como de la gente con la que trabajo Como de mis amigos Como de De las interacciones que tengo en internet De todo O sea todo lo que hacemos es criticable Y tenemos que entender que va a haber un porcentaje de público Que simplemente quiera ver el mundo arder Y que les vaya mal en la vida Y que quieran que a los demás les vaya mal Entonces hacen todo lo posible Por intentar herir Herir a la gente Y ya está Pero yo soy invulnerable Así que no te preocupes Estoy demasiado acostumbrado ya A que la gente diga tonterías de mi Así que no te preocupes Vale Vale hay que ir Hacia esta dirección yo creo Me han pasado Es que Un segundo tíos Que no sabéis lo que me acaban de pasar Que no lo había visto A ver hombre Dame un segundito Y ahora os lo enseño Es que no sé si vale la pena realmente No creo que valga la pena Pero Nah no vale la pena No le voy a contestar Es una tontería Porque me han pasado un pokemaníaco Diciendo una gilipollez Como un piano Eh Un tío que no compite en el torneo Ni nada Simplemente un puto random Que supongo que vivirá de jugar a Pokémon O algo así Que está diciendo una gilipollez Como un piano Pero no le voy a contestar Porque creo que Es darle importancia A un puto random de mierda Y no creo que valga la pena Pero bueno Le podría meter un blast Ahora mismo En Twitter a este tío Que lo partiría por la mitad Pero Supongo que no vale la pena Darle más vueltas Oye No encuentro al boss Con la cantidad de veces Que me lo he encontrado ¿Dónde coño estará? Creo Creo recordar Que lo había visto Rollo por aquí ¿Os acordáis? Que estaba Rollo por encima De mis cojones Aquí Creo recordar Que sí A ver Voy a echar un vistazo Por si está en el mismo sitio Porque a lo mejor Está en el mismo sitio Coño Puede ser Ooooooh Ooooooh Contéstale, contéstale, contéstale No, 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 yo creo que no vale la pena Si contestaron una tontería tan grande Yo no creo que valga la pena Es mejor disfrutar del lego Pasarlo bien Yo por la noche tengo raid Jugar al WoW tranquilamente y disfrutar de la vida Que al fin y al cabo tengo Una vida absolutamente preciosa y plena Y andar Liándome con toxicidad de randoms de mierda De internet, no creo que valga la pena Vale la pena contestarle A ver, le puedo contestar simplemente No con toxicidad, simplemente con un hachazo Y poniéndolo en su puto sitio Es que yo no creo que valga la pena Vale, vamos a dar una vuelta por los huevos ¿Vale? A ver si Si desde allí podemos tener alguna posibilidad De matar al bicho Vamos a tirarnos ahí desde arriba Y vemos si podemos llegar Porque solo oigo aullidos Pero no oigo El petardazo, ¿sabes? Del boss No lo oigo Por lo tanto Tan tan cerquita no debería estar Yo creo que debe de tener el mismo respawn Chicos Seguramente sea eso Vale, vamos a sobrevolar esta zona Y vamos a ver si tenemos algo de suerte O si el RNG nos va a golpear de nuevo Uy, hemos tenido suerte El paracaídas ha funcionado No hubo RNG Desde aquí veré al bicho Si está Quiero pensar que sí O sea, no sé qué distancia de carga tiene el juego No me jodas que no está Hostia puta Vuelvo a donde Me tiré Oh, me escondiría mazo volver ahí arriba Qué pena Qué pena, qué pena En el Zelda vuelves arriba Me escondiría mazo y así voy en otra dirección Qué pena Aquí te vas por proximidad Por lo que veo No, pero no está chicos No está tampoco Es que necesito cogerle la escama Necesito cogerle la escamita Al boss Pero no No está No hay tutía El campamento yo no creo que valga la pena Creo que debería haber más dungeons Y más enemigos en general ¿Sabes? O sea Debería como haber más Actividad en el mundo Aparte de ovejas Y de tal ¿Sabes? Debería haber más mandanga Yo creo que lo implementarán Me imagino que lo implementarán En plan meter más Enemigos Más Mazmorras Más Un poquito más de dificultad Yo creo que lo harán Seguro Y que la gente que quiera vivir aquí En su mundo Que pueda vivir en su mundo ¿Sabes? ¿Qué ha sido esto? Las plumas Las plumas me las voy a llevar Yo creo Y las redes Me las voy a llevar todas ¿Vale? Frambuesita y plumita Nada Imposible No lo encuentro Chicos Yo llevo buscándolo La puta hostia Pero no lo encuentro Hay como casetas En la playa Tío Pero no voces Si casetas Pero no voces Debería bloquear más Creo Creo que estoy abusando Poco del bloque Teniendo el escudo bueno Debería abusar Un poquito más No está ni pa' Dios Ernota Ernota Aquí ha muerto un cadáver Se habrá tradeado con alguien Toma Hostia está más duro que una piedra este Este tío que tira Ah tira solo carne Nada Entonces no me interesa Este es un cofre ¿Verdad? Cuatro flechas La carne no la voy ni a pillar Tengo demasiada ya Nah es que aquí no No va a estar el boss El boss va a estar arriba Hay que ir a la montaña Fuera de la montaña Va a ser muy difícil de encontrar Estaba en la playa Atrás El boss No me jodas En la playa Hostia Vuelvo para la playa No lo vi No lo vi No lo vi Voy, voy, voy Vuelvo para la playa Pensaba que la playa igual no salía Tío ¿Será el de tier 1? ¿El de la playa? ¿O será de otro tier la playa? No creo Se escuchaban los pasos Se escuchaban los pasos No sería lo de un lobo Lo oímos No lo vimos Uy Uy, 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 uy ¿Lo oísteis dónde? ¿Por ahí? ¿O por dónde? Tira para la derecha de la playa O sea, por ahí Abajo del acantilado Vale, vale, vale Voy a mirarlo Voy a mirarlo Igual se me pasó, eh Puede ser que se me haya pasado No lo sé Otro cofre Los cofres son bastante pobres en general Estiran bastante mierda Por aquí, decís Yo lo dudo bastante, eh, chicos Por aquí fue donde se le escuchó Me estáis jodiendo Por aquí, seguro No, hacia allá no está, eh Y hacia allá tampoco ¿Creéis que puede estar más para allá? Voy a ir por arriba, entonces Hostia, viene tormentado Se oían desde arriba del acantilado ¿Estáis totalmente seguros de eso, tío? Estáis totalmente seguros Yo no oigo nada Por arriba del acantilado Arriba del acantilado es esto Y desde aquí lo vería Yo creo, si estuviese Desde aquí lo vería No sé cuál es el límite de visión, pero Un segundo, chicos Ahí está Mi padre volvió a ser TT Soy trending topic en Twitter Hostia, entonces igual tengo que meter algún hachazo, tío Por las risas No lo sé ¿Creéis que tengo que meter algún putísimo hachazo Y reventar con absolutamente todo? Podría estar bien, la verdad Puede ser divertido Hace mucho tiempo que no soy TT Por algo tan bueno como esto La verdad es que solo dije factos Y a mí ser TT por estar absolutamente basado Es algo que me gusta bastante Puede estar guapo, puede ser divertido Vale Mejor no A mí no me gustan las peleas No, no, si a mí tampoco A mí tampoco me gustan las peleas Lo que pasa es que hay muchísimo puto retrasado Y a veces contestar te viene bien Porque dejas las cosas claras El problema es que en Twitter Nunca vas a salir ganando Porque Twitter está absolutamente colapsado de fracasados Entonces Es una pelea que nunca puedes ganar Pero es divertido O sea, es divertido Te lo pasas bien Humillando a la peña Y metiéndole algún hachazo A algún random de mierda Entonces pues A mí no me importa Yo intento en hacerlo básicamente Porque no vale la pena O sea, a la larga no vale la pena Porque a la gente A un tío que sea Oh, qué bonito A un tío que sea un absoluto retrasado No lo vas a conseguir convencer de nada ¿Sabes? Vas a exponer tu punto Pero Da igual, ¿sabes? Porque no No vas a convencer a nadie El que es imbécil es imbécil Y no va a entender lo que le quieras explicar ¿Sabes? O sea, no No vale la pena, tío ¿Esto se puede abrir? No se puede hacer eso ahora Uf, hay un poquito de laje Ah, pero no lo encuentro, chicos Llevo buscándolo la hostia No sé pa' dónde ir No sé si irme ya En plan Pa' tomar por culo ¿Sabes? En plan Irme lejos Y a ver qué pasa A ver Pero esto no soy yo Esto no soy yo El puto El puto Shokas Pop Es increíble la capacidad que tiene Para engañar a la gente Haciendo cosas que yo no hago El otro día subió un Un TikTok Eh, en el que Yo decía No sé qué coño estaba diciendo Decía Lo importante es No fallar en cierta mecánica De no sé qué Y puso un gameplay De otro momento Totalmente distinto En el que fallo la mecánica O sea, está todo el rato Yo creo que la inmensa mayor parte De los tweets Y de los Y de los TikToks Que suben Shokas Pop La gente se los cree Esto se lo digo siempre Cada vez que pone un tweet Él lo hace de broma Y está bien O sea, es gracioso Pero Nadie Cree que sea mentira Todo el mundo se lo cree De verdad, te lo prometo El mejor ejemplo Es el del otro día El otro día estaba hablando yo De no sé qué De No puedes fallar esta mecánica De no sé qué Y yo no la fallé En el Vídeo real Pero puso una mecánica Que sí que fallé En plan para que O sea Todo el rato es baiteando ¿Sabes? A la peña y tal Y yo creo que nadie se lo Oye, pero hay mazo huertos Por aquí alrededor de la peña Un mazo De putos huertos Voy a ver si me puedo Encontrar a este Coño Nada, increíble Tío Increíble Me voy a meter Hasta el fondo Hasta el fondo Vamos hasta el fondo Chicos Mira, hay dos montañas Que las dos serán Idénticas ¿No? Parecen Porque son como de La zona de nieve ¿No? El tier de nieve Y habrán hecho varios Tier de nieve Porque el mapa es RNG Y te lo pondrán lejos Así que vamos simplemente A buscar el boss Joder, los putos lobos Que pesados Va ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuánto? Que puto paseo Me estoy teniendo Que dar Nada Increíble, no está en ninguna parte El boss, chicos, lo han quitado del mapa El RNG de este mapa Ha quitado el boss, tíos No me lo puedo creer, colega No está en absolutamente Ningún puto sitio Dios santo de mi vida A ver, a ver, a ver ¿Qué es esto? Se ha caído justo un árbol fortuitamente Ah, pero no me deja subir por él Pero qué cojones A ver, ¿qué hay aquí? ¿Un cofre de color? ¿Qué es esta mierda, tío? Ay, por Dios ¿Qué es esta puta mierda? Ah, es que esto es zona helada O sea, y la zona helada del cofre Es esa puta mierda Jodiendo, tío Se ha dado frío Que no hace tanto frío, hombre Que no hace tanto frío, hombre El menú se queda bugueado siempre Cuando cambias el... Cuando cambias de construcción a lo otro Vale, es que esto Esto son tierras heladas Vale, no, tierras heladas no me quiero meter Solamente quiero encontrar el boss Nada más Los brantosaurios O como se diga Salen también de noche Eh... Pues no lo sé, tío La verdad No lo sé Lo he visto alguna vez de noche Al bicho Creo que sí, eh O sea, creo que sí Que salen de noche También Pero no lo sé No lo sé Nada, imposible chicos No lo encuentro Imposible Aquí se ve el boss en la playa No hombre, no, no me digas eso No me digas eso, tío Joder, sí que estaba Más o menos relativamente Viable en la playa ¿Se ve el boss en la playa? ¿Dónde de la playa? Se ve ¿Dónde de la playa? No lo veo ¿Dónde de la playa? Se ve No lo veo yo al boss ¿Dónde está? Porque eso no es Eso es el... Eso es un... Abajo a la derecha ¡Hostias! ¡Guau! 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 Y no lo hemos vuelto a ver después Ha desaparecido Entonces ¡Hostia! Me estás jodiendo Pues tendrá que estar cerca, ¿no? Entonces Voy para allá Voy para la playa ¡Hostia! ¡Qué putada! Voy para allá Voy para allá Vale Vale, playa es aquí ¿No? Sí Vale, vamos a la playa No creo que suba Se quedará abajo Vamos a cazarlo en la playa Vale Vamos a mirar desde aquí Desde la cordillera Era desde allí Desde donde miramos Vamos a echar un vistazo Era desde allí Desde donde miramos O fue desde aquí Creo que fue desde aquí ¿Puede ser? Vale, vamos a... Vamos a mirar hacia allá Porque creo que fue desde allí Desde donde miramos Pero... Se habrá pirado, tío Se habrá realmente pirado el cabronazo Se habrá realmente pirado el hijo de puta Estaba por aquí Si no me equivoco, ¿verdad? Iba andando Puede que hacia allá O sea, me pateo toda la playa Y ya está Y intentamos encontrarlo así Porque si no Yo ya no sé qué hacer, tío Manda cojones Que no lo haya visto, tío Vaya cagada me he mandado Manda cojones Que no lo haya visto Cojones, cojones, cojones ¡Suscríbete! 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 Nada, macho Pues hacia aquí no vino, colega Es que no sé dónde está Es que no sé dónde está, chicos Vuelvo y me pateo la playa otra vez A ver si había quedado En el otro lado Es que no sé dónde está Supongo que desde arriba tengo más perspectiva, tío Y puedo, digamos, verlo mejor Es mejor que ir desde abajo Porque arriba puedo ver lo de arriba y lo de abajo Y, joder, a lo mejor subió por la cuestecita, tío Yo qué sé ¿Sabes? Por si acaso Es que me da miedo Perdérmelo por arriba Lugar exacto para que te ubiques Vale Vale Es ahí arriba, entonces, yo creo Me estoy comiendo esto, tío Que lo necesito para el combate Pero bueno Me puedo comer estas también Que me dan de corazones de uno en uno Porque, total, como no me quiero curar Me voy a poner esto mejor Aunque, bueno, esas las puedo cocinar Y convertirlas en las buenas Pero bueno Vamos a mirar Echar una buena vista desde aquí Ahora ya no está el hijo de puta Fue aquí Fue aquí Desde donde me tiré Yo creo ¿Verdad? Sí, fue desde aquí Desde donde me tiré Y estaba por aquí abajo Y encima estaba andando hacia aquí Pero no está Al fondo de la playa No está al fondo de la playa Vamos hacia adelante Avisadme si lo veis Vale Nada, imposible, chicos Este tío se mimetiza o algo Se ha pegado una roca Se ha mimetizado Y no lo vemos, tú O sea, no puede ser, coño O sea, no puede ser Me voy a tener que patear la playa Toda entera hacia el fondo Hostia, me está jodiendo Hoy el RNG no nos va a favorecer En ningún caso Hoy no es el día Es que no puede cruzar el río, chicos No puede cruzar el río Habrá desaparecido Y spawneado en otro sitio El problema es que si el enemigo Toca el agua Muere Y le puede pasar al boss ¿En serio? El boss si toca el agua Muere también Me cago en la puta Vale, voy a seguir Yendo por arriba A ver si esta vez No me lo pierdo, coño Va, 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 va Joder, es que mira la cantidad de campo Que estamos viendo Y no lo vemos Estamos viendo mucho campo Me cago en la puta Me estás jodiendo Creo que puedo subir otra vez ¡Noooo! No puedo subir otra vez Ahí sí que puedo, sí que puedo Construyo, construyo Será hijo de la gran puta el lobo, colega No tengo materiales Bueno, revisamos la playa Hasta poder subir Uy, me mandó el puto lobo No me di cuenta de que hacía knockback Si hubiese tenido knockback en el Pokémon ¿Creéis que hubiese tirado algún knockback? Os lo digo yo La respuesta es no Vale Vamos para arriba A investigar La investigación No oís ninguna pisada Ni ninguna cosa rara ¿Verdad? Yo creo que tampoco Y enemigos veo a esta distancia Enemigos veo O sea, si está el boss Lo voy a ver Chanto por chanto Esos son lobos Todo Que los campamentos Es una pena La verdad Porque hace que Hace que no Casi me caigo Hace que no te valga la pena Investigar campamentos Porque como todos Tienen pura mierda Eso es un poquito Una pena Y perdieron un recurso Que mola, coder Y es una pena Que no esté ¿Sabes? Es muy bonito el juego Es muy bonito La verdad Se ve bien Se ve bien clinardo Se ve bien clinardo Joder Joder Que me quedo bugueado Ahí en la piedra Nada macho Me estoy pateando El mapa entero Tú Me estoy pateando El mapa entero Y no hay señales De vida del boss God damn Mira todo lo que veo Y no veo Ni una puta roca gigante Moverse Otra vez el RNG Haciendo de las suyas ¿Eh chicos? Today is not the day Right? Today is not the fucking day Voy a mirar desde aquí Arriba de la montaña No puedo subir aquí Sin construir Creo que tengo hacha ¿Verdad? Tengo hacha Vamos a cortar aquí un árbol Zero coma Es el hacha bueno A ver lo que tarda en cortar un árbol Cinco 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 Si hombre Pa' abajo Me va a dar un cofre de mierda No me interesa Ay que no tengo energía Cuando saltas te para de regenerar la energía Eso es importante también saberlo Liadón Joder es que está lleno de lobos Qué barbaridad Nada No hay bos Joder Yo no lo veo Es que a lo mejor me lo he vuelto a perder Tíos Voy a mirar otra vez por la costa Voy a mirar otra vez por la costa Se me puede haber quedado VAMOS VAMOS Joder es que está lleno delide Tíos Un beso VAMOS Tíos 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 Nada, chicos Nada Nada de nada Y mirad donde cojones estoy O sea, mirad todo lo que me acabo de andar Y nada, no está el bostio En nada de la playa Y en nada de la montaña del borde del mapa En ninguna, y es todo verde Es todo verde Todo verde, absolutamente ¿Te gusta jugar competitivo, Shokas? Depende del juego, de Pokémon no, porque es una puta basura Pero de otros juegos, sí, joder Yo he jugado mucho competitivo de WoW He jugado competitivo de Counter, he jugado competitivo de League of Legends Porque están bien hechos El competitivo de Counter está bien hecho El competitivo de WoW Retail Está bien hecho Es mejorable, pero está bien hecho El de Classic no está bien hecho El de... El de League of Legends Está muy bien hecho Entonces esos cunde jugarlos Pero el de Pokémon, el de Pokémon es una basura Entonces no El competitivo no Lo he jugado, pero no me gusta Uno y dos Ahí está No existe, chicos Los demonios del RNG siguen en mi partida Estamos jodidos La verdad es que hoy Ha sido un día De absoluta mierda La verdad No tengo ganas ni de seguir en directo La verdad No sé ni si seguiré un rato Es que pensaba seguir en directo Hasta las... Hasta la raid Pero no sé ni si estaré La verdad Porque vaya putísima mierda de día Tres o cuatro horas, tío Al mediodía Entrenando para absolutamente nada Para no poder ni competir Porque el juego está mal hecho Vaya putísima mierda Vaya broma Vaya puta broma No me vuelven a pillar a mí No está En mi vida Me vuelven a pillar en mi vida Olvidar Con lo bonito que hubiese sido perder Contra un tío Que juega mejor que tú Y que simplemente pues Playea y ya está Pero perder Porque el tío juega bien Y que encima no puedes jugar contra él Es un gran juego Qué triste Qué triste Con lo bonito que podría haber sido Nuestro combate Podría haber sido uno de los mejores De la... De la liga Se ha convertido en una Absoluta básica No está por ningún lado Chicos Chicos No está por ningún lado Te saldrán más ítems de cuero Hombre Espero que sí Joder Espero Espero que sí Entrar a Twitter es de risa Shokas No sé si liarme hoy A palos en Twitter No sé si cerrar Y ponerme a contestar A absolutos retrasados O sea No a todos Pero a alguno Porque es que me pego Unas risas aquí Aquí en el Discord Con la peña De cojones Contestando a absolutos Lúmpenes Que no han dado Un puto parálogo En su vida Y que llevan jugando Al Pikachu Desde los Seis años No podría hacer en directo Pero es que Es que también estoy cansado Tío Porque he tenido que Despertarme pronto Pronto Ayer me acosté tardísimo De estar Revisando los Pokémon Y tanto Me acosté a las 6 de la mañana Y me levanté hoy Porque tenía una reunión Que no podía cancelar Tuve que cancelar Otra reunión A las 2 de la tarde Para poder revisarme Los Pokémon Tío Y todo para esto Es en plan Tío Y porque no quiero estar hablando Todo el rato de esto Y ahora mismo estoy en un momento En el que estoy Enfadadísimo Sigo enfadadísimo Con el juego de mierda Sabes Y no estoy Disfrutando del stream Lo de siempre ¿Entendéis? Entonces para hacer un stream Enfadado Es mejor no hacerlo Joder Ahí lo acabo de oír Ah, se puede esquivar Ah, se puede esquivar Vale 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 ¡Suscríbete! 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 Si metes la espada en un cofre Joder, que pesados con el mismo combo, tú Que pesados Que si meto la espada en un cofre Ya, ya lo sé, coño, pero no quiero Exploitar el juego, parado O sea, no entiendo por qué os gusta tanto Hacer cosas en el juego que no están hechas para que sean así Supongo que estaréis mal acostumbrados Del Minecraft o de otros juegos y tal Pero, colega, explicar el juego no es divertido O sea, utilizar un recurso Del juego que no está hecho para que sea así Pierde la gracia el juego Joder Aunque sí, obviamente Es algo que mejorarán, el tema de la durabilidad De las armas, seguro O sea, van a ponerlas Un poco más Con una durabilidad un pelín más alta Seguro, hombre Sobre todo las de tier alto, yo entiendo que una Espada de tier 2 Tampoco aguante tanto Pero, hostia, tío Mira la ballesta La ballesta he pegado Veinticinco flechazos Treinta flechazos No creo que Ni si los habré pegado Ya la tengo por la mitad Es de tier 3 El tier 3 es jodido El tier 3 ya es un buen tier No creo que haya muchos tiers más Hay encantamientos Hay encantamientos también que dan más durabilidad Ah El problema es que los encantamientos Yo tengo la mesa de encantamientos Pero no me funciona, tío Ese es el problema Que la mesa de encantamientos Aún está un poquito molinas ¿Verdad? ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? 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 Vale, estamos llegando ya, ¿eh? ¿No te parece que le falta un modo más complicado a este juego? Puede que lo hagan, tío ¿Sabes lo que a lo mejor hacen? Hardcore Pero yo hardcore... A mí no me gusta jugar en hardcore, tío Porque pierdes toda la aventura de tu personaje si juegas agresivo, ¿sabes? Y eso es un poco aburrido, ¿no? A mí no me gusta que eso sea así Pero... Pero le podrían poner simplemente más dificultad Pero no convertirlo todo en esponjas de daño Porque si lo conviertes todo en esponjas de daño Pierde la gracia al juego Yo creo que ahora mismo los bosses están bien, por ejemplo Porque te matan de dos golpes Y en early game de un golpe Y, por ejemplo, el disparo te matan de un golpe Entonces yo creo que Eso está bien, ¿sabes? Al fin y al cabo Te dan poco margen de maniobra con los golpes que recibas ¿Sabes? O sea que... Eso está bien Pero yo creo que, por ejemplo, los bichos de las aldeas Tendrían que ser un tío superior, coño Porque si no... Es como que no valen para nada los... Los... Los bichos de las aldeas Es un poco... Eso está un poquillo mal, tío Pero es normal, o sea... El juego es bueno Y si lo siguen mejorando Estará bien, tío Pero sí, yo esas cosas las cambiaría, obviamente O sea, son cosas que... Son un poco... También le podrían añadir un poquito de RNG para darle dificultad Fíjate lo que te digo RNG en un juego como este No pasa nada Porque eso no es un juego competitivo Hay que aprender a diferenciar El RNG del competitivo Del no competitivo Que haya RNG en el Pokémon está bien Que haya RNG en el competitivo de Pokémon está mal Es un mal game design Simplemente O sea... Y el que no lo quiera ver Pues simplemente no es lo suficientemente inteligente O no es lo suficientemente competitivo Lo cual no pasa nada O sea... Está bien Si no lo es capaz de entender Pues eres imbécil y ya está No pasa nada Pero... Pero hay que diferenciarlo bien El Pokémon es un buen juego A nivel competitivo es un muy mal juego Ya está No pasa nada Juego muy mal hecho Muy injusto Ya está Pero esto no es una opinión Esto es la realidad Y esto cualquier persona competitiva Que sepa del juego Te va a decir Sí Es un competitivo muy injusto Nos encanta jugarlo Porque amamos Pokémon Y lo seguimos jugando Y yo les contestaré Perfecto Igual que hago yo con Classic Yo con Classic Lo sigo jugando Porque amo el juego Pero entiendo que obviamente A nivel competitivo Pues no es un gran juego Es lo que hay No lo es ¿Qué le vamos a hacer? No pasa nada Ya lo mejorarán Y lo seguiremos disfrutando igual Porque no todo es competición Entonces Ahí se entiende Pero vete tú a Alemania Y pierde porque Porque el... La bola sombra Pues tiene un 10% de Miss Y pierdes el combate Y te vuelves de Alemania Y ya está Y a disfrutar de la vida Colega No, pero el juego está muy bien hecho Así, sí, sí Seguro que sí Seguro que sí le preguntas Le pones un micrófono Al... Que termina el competitivo Seguro que te dice Sí, sí, estoy muy contento La verdad Porque al fin y al cabo El RNG Pues es mi parte favorita Del juego, ¿no? El hacer un predict Predecir un cambio Y que no valga para nada Porque falla el ataque Y que el predict Que le acabo de hacer Al Pokémon de tipo volador No valga para nada Con mi ataque de tipo eléctrico Seguro que te dice Sí, sí, está de puta madre Es la hostia También te digo Seguramente en competitivo De verdad La gente juegue con ataques Que no fallen, ¿sabes? Y ya está Pero esto no es competitivo De verdad Esto es la Twitch Cup La Twitch Cup No, ni siquiera es la Twitch Cup Es un random bloque En el que Hay competitivo Es un random bloque Por lo tanto Tú no puedes escoger El ataque que no tenga Tal, no Tienes que ponerte el que te toque Joder Y a veces vas a tener que jugar Con más RNG Y otras veces con menos Pero es lo que hay Cuando llegues a clase A casa Dale click a la mesa De encantamientos Luego selecciona un arma Y te sale para encantar No, ya lo veo Ya lo hice Y no me salía Me salía en solo huecos Y no me dejaba clicar En ninguno ¿Cómo has conseguido El paracaídas? En la mesa de trabajo Es una herramienta De la mesa de trabajo De tier raro Cuando llegas a la mesa de trabajo De tier raro Puedes Hacerte el paracaídas Es la polla Es bis Es La idea del Del celda Brezo de guay Básicamente Brezo de guay Se la sacó Con la idea De tener el parapente Y estos Pues hicieron lo mismo Bien hecho Buena idea Copiada Pero buena idea Hay que copiar también Es lo que hay La vida es así Ahí está Hay andamios Vale Tenemos ya esto Que me sirve Para la mejora Aquí lo tenéis Escama de brutosaurio La necesitábamos Y ahora necesitamos Obsidiana Y lingote de cobre Pero eso lo haremos otro día Porque voy a descansar Estoy cansado Hoy he tenido que levantarme Para hacer un montón de cosas Y no me apetece Seguir en directo Chicos No me apetece No tengo ganas Hoy me he enfadado muchísimo No me mola nada Estar enfadado Por un puto juego de mierda Y de verdad He estado aquí De mal gusto Y no quiero estar aquí Enfadado Dos horas más De directo No quiero Prefiero disfrutar Además mañana no hay directo Pasado tampoco hay directo Porque tengo que viajar Y prefiero descansar Vale voy a descansar Ha sido suficiente Repito La Twitch Cup Ha estado muy bien Ha tenido cosas mal Pero ha estado muy bien En overall Ha sido Me llevo una Una Un buen recuerdo De la misma Y ya está Tíos A disfrutar De lo que quede Y no tiene más ¿Nos veremos mañana? No Nos veremos pasado? Tampoco Nos veremos El día después De pasado Probablemente Vale me voy Dos o tres días De viaje Vale ya veréis Para qué Lo veréis prontito Vale sabréis pronto Sabréis para qué No tiene más Chicos Gracias por estar por aquí Lo siento por no Por no estar más rato Pero es que estoy cansado De verdad Y estoy enfadado No tengo ganas De estar aquí enfadado Poniendo buena cara ¿Para qué? No tengo ganas Porque mi directo No va a ser tan bueno Y prefiero que disfrutéis De mis directos Y que cuando estoy en directo Pues os lo paséis Lo mejor posible Y hoy no es ese día Porque estoy hasta los cojones De verdad Y ya está ¿Vale? Descansad Nos vemos En un dos o tres días ¿Vale? Un abrazo Cuídense mucho Y espero que hayáis disfrutado De la serie también Hasta dentro de un par de días Chao chicos Chao Chao Chao